Lévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación Cuando hay reuniones así de jóvenes Siempre me gusta imaginarme al Señor sentado con nosotros en la mitad Aquí a pesar de que estamos cada uno en nuestras casas por estas pantallas Espiritualmente estamos todos unidos en el corazón de la Virgen Y me gusta imaginarme a Jesús ahí como el buen pastor en la mitad Siempre custodiando, guardando a sus hijos los jóvenes Es algo hermoso el ser joven Y bueno para ser jóvenes pues no es requisito la edad Conozco señores de 80 años que tienen más juventud que yo Realmente la juventud se lleva en el alma y en el corazón Pues bueno, mi nombre es Estíguer Ordús Soy un joven tirando adulto ya, tengo 27 años Este año cumplo 28 Para mí fue apenas ayer que empezó este caminar con Dios Todavía me siento que soy un niño apenas gateando en todo esto Y me siento feliz sentirme que soy un niño gateando Porque un niño que gatea siempre tiene al papá encima mirándolo en todo Y así me siento con Dios, que Dios siempre está cerquita mirando que no me pegue con ninguna pared Y bueno pues mi experiencia es una locura de amor Es una locura extraordinaria de Dios Que no comparto mucho mi testimonio sobre todo con la Virgen Porque son cosas como tan íntimas Pero a veces el Señor quiere que hablemos de estas experiencias Mi vida es muy sencilla No hay nada extraordinario Lo más extraordinario y totalmente perfecto es la presencia de Dios en mi vida Pero soy una persona común y corriente Nacido en Bucaramanga, en Colombia Soy el hijo mayor Somos tres hijos Hijo único hasta los 10 años En donde pues mi familia de escasos recursos vivíamos todos en una sola habitación Aglomerados Donde la habitación eran puros ladrillos en obra negra No había piso, no había pintura, no había friso, no había nada Eran puros ladrillos En donde mi papá trabajaba mucho para poder darnos de comer Y sufría de alcoholismo Por lo tanto Mucha parte de su dinero lo gastaba en alcohol En el desorden que llevaba Mi mamá empleada de servicios domésticos Donde pues trabajaban diferentes casas Muy sufrida también Donde intentaron violarlas muchas veces Mis abuelos espiritistas De José Gregorio Hernández Y Medium Y bueno Todo ese cuento Hace 40 años Mis primos en la drogadicción En el alcoholismo En la lujuria Tenemos familia religiosa Pero viven en México Mi mamá es cuñada de un sacerdote allí de México Mi tía se casó con el hermano del padre Es un padre muy humilde, muy especial Que es el padre cancelado Él es familiar de nosotros Pues yo no tengo la sangre de él Pero mis primos sí Y nos criamos todos ahí con el padre Y nos queremos todos como familia A pesar de que tenemos Esas personas de oración Vivían en México Y nosotros en Colombia En ese momento Era drogadicción Lucuria, alcoholismo Y yo no me quedé atrás De tantos vacíos de papá De tantos vacíos de mamá Empecé a descarriarme un poco Desde los 12 años Empecé a trabajar Trabajaba vendiendo ropa Trabajaba vendiendo churros Trabajaba vendiendo empanadas Trabajaba Hasta que llegó una amiga Y me metió en todo el cuento de la música Y empecé a trabajar Y luego me volví DJ De música electrónica Donde mezclaba música en las discotecas En donde mezclaba música En fiestas privadas De narcotraficantes colombianos Yo era muchacho De 13, 14, 15, 16 años Colocando música Para personas Narcotraficantes Donde yo veía en las piscinas Las prostitutas desnudas Teniendo relaciones Oquías Y yo un niño Viendo todo eso Obviamente Se me fue abriendo un poco La mente Al mundo Al pecado Normalizando Todas esas conductas Normalizando el pecado Y me volví alcohólico Mi vida era La música Todos los fines de semana Trabajando Pero también Tomando A pesar de que Tenía muchísimos amigos De que muchísima gente Me conocía Y estaba Siempre rodeado Yo tenía depresión mayor Sufría de trastorno depresivo Porque Mientras Estaba en la rumba Mientras estaba En la discoteca Mientras estaba Con mis amigos Estaba contento Pero llegaba a mi casa Y me sentía solo Y allí fue Donde empecé A sufrir De depresión No tenía Nada de Dios Mi familia En Colombia No teníamos Ni idea De Dios Yo no sabía Que era una custodia Yo no sabía Que era el santísimo Yo no sabía Nada de iglesia Yo no sabía De la virgen Sino simplemente Que se había aparecido En Guadalupe Y eso porque El padre me mandó Una virgencita Y por allá En Fátima Que se le apareció A tres niños Yo no sabía Absolutamente Nada más De las cosas De la iglesia Una vez Vino el padre A Colombia Y pues Que viniera el padre Para nosotros Era ya fijo Reunirnos Toda la familia Con el padre Y hacernos los santos Para que el padre No nos regañara Entonces Una vez El padre Hizo misa Y sacó Una custodia Me llamó La atención De ver Eso Yo le dije ¿Eso qué es? ¿Eso para qué sirve? No entiendo eso O sé por qué Lo pone ahí Y el padre Me dijo Pronto Se va a dar cuenta Yo me quedé Con eso ahí Pero Ni por la mente Se me pasaba Que era Jesús Cuando tenía Dieciséis años En mi casa No había Ni una imagen Porque no éramos Religiosos ¿Sí? Pero el padre Me mandó Una virgencita Chiquita De Guadalupe Yo la tenía En mi cuarto Pero para que Mis amigos No la vieran Porque Uy Este war fanático Tiene una virgen En la habitación La puse En lo más alto De mi cuarto Allá arriba Detrás de la puerta Para que Nadie la viera Para que Mis amigos No la vieran Y dijeran Estigo Eres religioso Tiene una virgen Que oso Ojalá Vinieran Mis amigos Ahorita Y los he Invitado Esos amigos De ese entonces Y ven que Mi casa Es una iglesia Total Porque tiene Imágenes De todos los Tamaños O sea Del piso Al techo Tengo imágenes Hasta en el baño Estaba yo El dieciséis De julio Del dos mil Nueve Mi vida Se parte En dos Ese niño De dieciséis Años Depresivo Ansioso Lleno De mundo De música De pornografía De masturbación Estaba escuchando Música A todo volumen Y En la emisora Decían Que eran las doce En punto Del mediodía Aquí en Colombia A las seis De la mañana A las doce Del mediodía Y a las seis De la tarde Ponen el himno Nacional Entonces Eran las doce Del mediodía Dan la hora Y cuando iba a empezar El himno nacional La grabadora Se me apagó Nosotros Éramos Muy pobres Muy pobres Que ni siquiera Me compraban Juguetes En navidad Si Poco a poco Con Jesús He venido Sanando Todas esas carencias Hasta de navidad A mí antes No me gustaba La navidad Porque nunca Me dieron regalos Ahora Tenemos una fundación En la Guajira Que son los indígenas Guayus Y llevamos Cinco mil juguetes A los niños Guayus Y yo soy feliz Y ya no necesito Un Buzz Lightyear Ni necesito Un vaquero Ni necesito Nada Porque ya tengo A Jesús Que me llenó Esos vacíos De la infancia Y dando regalos A los niños Guayus Que es la fundación De nosotros Me siento muy contento Me siento feliz Y me siento lleno Pero en ese momento No Mi corazón Estaba En abismos De vacíos Porque Tenía música Tenía amigos Tenía novias Bien perro Que si era Porque no me conformaba Con una Me gustaba tener varias Y me gustaba Jugar con las mujeres Y las trataba muy mal Y aquí Donde yo vivo En la región Donde yo vivo Que somos santandereanos Somos muy machistas Hablamos muy duro Muy acampesinados Fuertes Y Y yo trataba muy mal A las mujeres A las niñas La grabadora Se apaga Y yo me fui a mirar Que le pasaba A la grabadora Había trabajado Muchísimo Para comprarme Esa grabadora Había trabajado Muchísimo Para comprarme Un Blackberry En ese momento Que era lo máximo Y yo no Daba Nada En mi casa Todo lo que yo Trabajaba Era para mí Para llenarme Mis vacíos De celular De ropa De grabadora De todo Ahora Grabadoras Ni se usan Casi Pero en ese momento Sí Me fui hacia La grabadora Y no sé Como si me hubiera Resbalado Como si me hubieran Metido el pie Y yo caigo Pero de vez de Caer de cabeza Como tenía que haber Caído Caí de rodillas Caigo yo de rodillas Y me pegué Durísimo En las piernas Y me dio Rabia Cuando me fui A levantar No me podía mover Quedé paralizado Totalmente No me podía mover No me respondía A ningún músculo No me podía mover A mí siempre Me ha gustado La psicología Ahorita soy Psicólogo clínico Siempre me ha gustado La psicología Entonces yo leía Muchas revistas Psicológicas Y yo Dije Algún trastorno Debo tener Alguna parálisis O algo Porque no me Responde el cuerpo Yo miré Hacia arriba Y vi la Imagencita De Guadalupe Allá arriba Yo nunca había Hablado con esa Virgen Yo nunca había Hablado con ellos Pero yo le dije Usted me hizo caer Fue culpa suya Usted de allá Me hizo caer No sé por qué Dije eso Pero se lo dije Y le eché la culpa A ella Fui a abrir La boca Para llamar A mis vecinos Porque mis papás No estaban Y la lengua Se me enrolló Como un caracol Y empecé a hablar Como un indígena Yo nunca Había leído La Biblia Yo no sabía Las cartas De San Pablo Que hablaban De lengua Ni nada De ese cuento Pero sí Cuando yo estaba pequeño Pues el padre Que nos visitaba En Colombia Él hacía Exorcismos Y todo ese cuento Yo no creía En nada de eso Pero la sala De mi casa Siempre había gente O para confesarse Con el padre O para que el padre Le hiciera liberación Y una vez yo llegué Y vi que una muchacha Estaba ahí revolcándose Y hablaba en otro idioma Y sacaba la lengua Y el padre Le hacía la oración Y yo dije Uy está hablando En otro idioma Eso es psicológico Y el padre dijo Eso no es psicológico Eso es el demonio Si usted Quiere tener el diablo Por dentro Tenga relaciones sexuales Sin casarse Y verá Que le va a pasar Lo mismo Yo quedé Tan traumatizado De lo que me dijo El padre Que yo no era capaz De tener relaciones Sexuales con nadie Porque yo me imaginaba Ya botando babas Y hablando Como el diablo Si tenía relaciones Sexuales Sin casarme Eso me quedó Grabado aquí Que luego Para tener relaciones Con mi esposa Me tocó orar Y decirle a Dios Que estaba ya Legal Legalizado Todo acá Con el matrimonio Pero Pero gracias Al padre Carlos Que me dijo eso Me cuidó muchísimo De pronto De volverme un prostituto Porque iba para allá Recordé Que yo hablaba En esas lenguas raras Como una indígena Y me acordé De la muchacha Hablando En lenguas Allá Y lo que yo dije fue Yo tengo el diablo Por dentro Tengo el diablo Por dentro Porque esa muchacha También hablaba así Pero luego Empecé a cantar Y el canto Me dio mucha paz Ahí me di cuenta Que esa lengua No era que tenía El diablo por dentro Sino era como Dios Que me estaba dando paz Cuando empiezo A cantar En esas lenguas De la pared Empiezan a salir Unos rayos De luz Yo Estíguer Orduz Que creía En la ciencia En la psicología Que no creía En cosas sobrenaturales Ni paranormales Ni onda Ni nada De ese cuento Mucho menos En apariciones De Dios Ni de la Virgen Yo no creía En nada de eso Todo eso es psicológico Para mí en ese momento Yo Con mis propios ojos Ver que de la pared Salen rayos de luz Yo dije Ya Soy un psicótico Neurótico Tengo trastornos Delirantes Me puse Todos los diagnósticos Me autodiagnostiqué Psicológicamente Pero por más Que le metía razón Esa luz No se iba Y la luz Se hizo tan fuerte Como un sol Que me metí En esa luz Y empecé A ver mi vida Toda Toda Mi vida La empecé La empecé A ver Allí Yo Me veía Veía mi cuerpo Allá Es como si yo estuviera Fuera de la película Me veía Encima de las mesas De las discotecas Bailando con mis amigos Como locos Porque éramos Un desorden total Que no bailamos En el piso Nos montamos En las mesas Y hasta las muchachas Quitaban las blusas Y todo ese cuento Y yo me veía Ahí encima De las mesas Bailando en las discotecas Pero veía Algo adicional Unos lagartijos Como de dos metros Incitándonos Al desorden Incitándonos A bailar Casi Me da un ataque De ver Esos monstruos Que O sea Como esos demonios Incitándonos A bailar Incitándonos A pecar Incitándonos A la lujuria Yo era un muchacho De 16 años Tenía las hormonas Alboratadas Como la mayoría De jóvenes A esa edad Y veía Mucha pornografía Y masturbación Me mostraron Viendo En mi computador Y en mi celular Pornografía Y podía ver Cómo salían Cosas negras Y horribles De la pantalla Y entraban En mis ojos Y en mis oídos Era como si Me cogieran Y me embobaran Ahí En la lujuria Mi música Era todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Ahorita utilizo Esto porque Soy psicólogo Y necesito La privacidad Con el paciente Pero por mí Ni usaba esto Porque me trae Malos recuerdos Yo era conectado Totalmente A la música Electrónica Y al reggaetón Y bueno Otros géneros Pero sobre todo Lo mío Era lo electrónico Y podía ver Cómo entraban Cosas por mis oídos Que contaminaban Mi alma En el colegio Yo pertenecía A un grupo De sangre azul Nos llamaban así Porque la mayoría Tenía mucho dinero Yo era súper pobre Pero por ser DJ Pues pude entrar Por fama A ese grupito Se me acerca Una niña Y me dice Siguro Usted es muy lindo ¿Quiere ser mi novio? Yo la miré Por encima del hombro Y le dije No, ¿qué le pasa? Usted es muy fea Estaba acostumbrado A tratar mal A las mujeres Pero a mí Se me había olvidado eso Para mí Eso fue algo Sin importancia En ese momento El señor me muestra Esa niña Sale del colegio Se va para su casa Se quita su uniforme Se para Enfrente del espejo Dice Soy gorda Soy horrible Soy un monstruo Soy lo peor ¿Por qué le dije eso A Stewart? Si soy tan horrible Él nunca me hubiera aceptado Y la niña Intentó suicidarse Ahí una voz de trueno Gritó Y dijo Si ella Se hubiera quitado La vida Tú tendrías Que haber pagado Por eso Y yo quedé así Y después de esa experiencia Yo lo pienso dos veces Para hablar Porque La lengua Es peor Que un revólver La lengua Es peor Que una metralleta Es un cuchillo Y por ejemplo En los matrimonios Somos dos indios No con flechas Sino con palabras Es el flechazo En el corazón Del esposo El flechazo Se lo devuelvo A la esposa Y en el noviazgo Lo mismo La lengua Mata Y casi Asesino Realmente A una niña Por mi lengua Lo pienso Muchas veces Para hablar Para decir una grosería Para decir algo hiriente Ahorita Gracias al Señor Y por gracia de Él Hay que ser muy prudentes Y pensar muy bien Lo que decimos al otro Y más si lo vamos a herir Y somos tan astutos Que encontramos Las palabras exactas Para darle Donde más le duele Porque el diablo Nos da esa Bueno No sé qué será eso Pero Nos da la astucia De herir al otro Donde más le duele Pude ver muchas más cosas Allí de mi vida Y luego vuelvo A mi habitación Y abro ahí los ojos Y seguía Ese sol Yo dije No me estoy imaginando nada Y yo dije ¿Será la luz Al final del túnel? No la siga No la siga Porque si sigo La luz al final del túnel Y ahí me acordé Del padre Carlos Que a él Le encanta hablar Del infierno Que yo no creía en eso Y para mí era terrorífico Todo eso Del infierno Y a él le encantaba Hablar del infierno Y tiene bebidos Del infierno Y todo el infierno Y yo dije Yo no creo en eso Pero si eso existe Y me muero en este momento Y sigo la luz Al final del túnel Yo me voy Para el infierno Después de haber visto Todo lo que vi En mi vida Con todos los diablos Me voy Para el infierno Y por primera vez Abrí mi corazón Y dije Dios Si usted realmente existe Ayúdeme No me deje solo Y en ese momento Adelante de ese sol Llegó a mi vida Algo extraordinario A un metro del piso Plotando Había una medialuna plateada Y encima de esa medialuna Había una muchachita Como de 15 16 años Tenía un vestido blanco Y rosado Yo me quedé mirándola La veía real Con mis ojos No me la estaba imaginando Siempre ha sido Con mis ojos Yo quedé anonadado Y yo dije ¿Usted es la virgen? ¿Usted qué hace en mi casa? Si usted tiene que estar En Fátima Con esos tres niños Yo no creí O sea Yo no entiendo Cómo una virgen Se me pueda aparecer En mi habitación Yo pensé Que usted se había muerto Hace dos mil años ¿Cuántos años tendrá usted? Ella se sonríe Y me dice Tú no entiendes Yo estoy aquí Por voluntad De Dios Padre Bueno Se la voy a mostrar Porque aquí tengo Una imagencita de ella Este cuadrito Lo pintaron Así yo la vi La luna plateada En los pies Y blanca Embarazada Como de ocho meses Y rosado En una En esta mano Tiene una llama De fuego Que es el Espíritu Santo Por el cual Ella quedó embarazada Y en la otra Tiene el Santo Rosario Bueno Aquí Aquí ya la tengo Ese embulto Entonces Ella llega Y me dice Yo estoy aquí Por voluntad De Dios Padre Yo les voy a hablar Pero en ese momento Yo no tenía Ni idea De lo que ella Me estaba diciendo Porque no entendía Nada Yo era Un ignorante Total Todavía lo soy Pero hay más Hay más Porque yo no sabía Nada Ningún término De la iglesia Yo no sabía Que era conversión Yo no sabía Que era Ni siquiera Sabía que era Arduo Porque Muy brutico Que sí he sido Para los términos Y todo eso Y Arduo Es difícil Y yo ni siquiera Sabía que era Arduo Y ella me dice Estoy aquí Por voluntad De Dios Padre Soy la divina Maternidad La madre De todos Los jóvenes Los jóvenes Ya no tienen Venas Ni sangre Tienen cables Y circuitos Agarrados De la tecnología Y lo que no entienden Es que la tecnología Les quita el tiempo De conocer A mi hijo Y de Compartir Con sus familias Obviamente La tecnología No es mala Si la utilizamos Bien Pero Lo que me quiso Transmitir La Virgen En ese momento Era que Nos estamos Dominar Nos estamos dejando Dominar mucho Por la tecnología Tu misión Es que llames A todos los jóvenes Para que conozca El verdadero Rostro De mi hijo Jesús Muy pocos Lo conocen Y algunos Lo conocen Pero no es El rostro Verdadero Llámalos Que se incorporen A las parroquias Que les ayuden A los sacerdotes Que ingresen A los grupos De oración Que todos Los jóvenes Lleguen A mi hijo Yo soy la madre De los que apenas Inician El camino Arduo De la conversión Mételos En mi vientre Consagralos En mi vientre Yo soy la madre De las vocaciones Y ahorita Hay pocas vocaciones Y las que hay Son llenas de mundo Ora para que hayan Vocaciones santas Y solo santas Yo soy la esposa Del Espíritu Santo Y hoy clamo Humildemente A él Que se derrame En ti Ahí Ella pone Las manos En mi cabeza Y la llama Que tenía En la mano Se me mete A mí Y empiezo A sentir Un fuego Un fuego Un fuego No solo Un fuego Que quema Sino un fuego De amor Yo nunca Me había sentido Amado Nunca Nunca Mi mamá Es muy buena Mi papá También Pero ellos Estaban en su mundo Lamentablemente Por la escasez Económica Trabajaban mucho Y mi papá Pues tomaba mucho Ahí sentí Amor Por primera vez Y qué lindo Amor Porque es un amor Que no se acaba Ni es un amor Que traiciona Es un amor Puro Santo Y ese fuego Me quitó Unas vendas Que tenía En los ojos Y pude ver Dónde estaba Mi mamá Pude ver Dónde estaba Mi novia En ese momento Pude ver Dónde estaban Mis amigos Empecé a ver Muchas cosas En ese momento Y la virgen Me dice Tú eres luz En medio De la oscuridad Y yo me volteo A mirar Y me veía Negro Como un carbón Pude ver Cómo estaba Por dentro Yo dije No señora Usted se equivoca Yo no soy luz Yo soy oscuridad Y me dijo No Tú eres un farol Por el cual La luz de mi hijo Va a llegar A tantos corazones Tú vas a ir Por el mundo entero Lo vas a recorrer Pero como a Juan el Bautista No te van a creer muchos Pero tu misión Es contar Hablar Que todos se acerquen A mi hijo Jesús Pídele a la gente buena De oración Que ore por ti Y ahí se fue Ella se desapareció Y pude ver Un charco de agua En el piso Yo dije ¿Y esa agua De dónde salió? Eran lágrimas mías No supe En qué momento Había llorado tanto Que hice un charco De agua De lágrimas Cuando me levanté Me dolían muchísimo Las piernas Me entra una llamada En mi Blackberry Porque había Había Trabajado muchísimo Para comprarme un celular Y era mi tía Sandra La cuñada Del padre Carlos Que vive en México Mi hijo Es que estamos En Colombia Con el padre Vino con 40 mexicanos Que Juan Pablo II Le dio una virgen De Guadalupe Para que la colocara En Colombia Y estamos en Colombia Y estamos aquí El padre va a ser Mis ahorita A las 8 Entonces para que Venga con su mamá Yo dije Ay tía Ustedes están en Colombia Bendito sea Dios Porque necesito Hablar con el padre Mijito ¿Qué le pasó a usted Por qué habla así? Yo nunca había dicho Bendito sea Dios Pero como Tuve esa experiencia Ya me dejé Seducir por Dios Para mi tía Era extraño Que yo dijera Dios O bendito sea Dios Era algo ilógico Que yo dijera eso Y yo dije ¿Cómo así que Ahorita a las 8? Para mí eran las 12 Del mediodía Cuando miré el relevo Eran las 6 De la tarde Yo duré arrodillado Desde las 12 Del mediodía Hasta las 6 de la tarde Y para mí Fueron 5 minutos El kairos Que es el tiempo de Dios Es diferente A nuestro tiempo ¿Sí? Para mí fueron segundos Pero realmente Fueron 6 horas Estando yo arrodillado Estaba lleno De escarcha De pies a cabeza Escarchas Por todos lados Dentro de la camisa Todo lleno de escarcha Y yo dije Ya llegó mi mamá Ya va a llegar mi mamá Pero no me quiero bañar Porque si me baño Se me va la escarcha Y esta escarcha Me la dio la virgen Y es la única prueba Que tengo Para que mi mamá me crea Mi mamá Que me iba a creer Que yo vi la virgen Si mi mamá No creía Ni en ella misma Ni en Dios Ni en nada Todos en mi casa Éramos medio ateos Pero aún así Me bañé Porque Imagínense No me había bañado En todo el día Y si iba por allá Para encontrarme Con el padre A la misa esa Pues me tenía que bañar Me bañé Me eché bastante jabón Y cuando me estaba cepillando Los dientes La escarcha Seguía intacta Como si no me hubiera bañado Fue algo milagroso Para mí Cuando llega mi mamá Yo salgo rápido Del baño Y yo Mamá míreme ¿Qué le pasó? Mamá míreme Yo mostrándole las escarchas Se movó ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? Yo Míreme Yo no le veo nada Y me miré al espejo Y se desaparecieron las escarchas Un segundo antes De que mi mamá las viera Me dio rabia Y yo subí a mi cuarto A pelear allá Con la imagen De por qué me había quitado Las escarchas Y entonces mi mamá No me iba a creer Entonces yo No le conté a mi mamá Que había visto a la Virgen Yo le dije Mami llegó el padre Carlos Entonces tenemos que ir a la misa Y dijo Bueno mijito Pues hace rato no vamos a misa Ni nada de ese cuento Pero vamos como para ver A su tía Y a Pues imagínense Llevamos mucho tiempo Años que no veíamos A mis primos Y a mi tía Porque ellos se fueron Para México Y difícilmente venían Sí Menos todos Entonces nos arreglamos Y nos fuimos Para Provenza Que allá iba a ser la misa Con el padre Llegamos Y vi Todas las viejitas Que se la pasaban En la casa de nosotros Buscando al padre Esas señoras A mí me daban rabia Porque yo quería estudiar Y no me dejaban Porque la pasaban rezando Yo quería ver televisión Y no podía Porque la fila de abuelitas Esperando que el padre Las confesara Y era la rezandería Y yo no podía ver televisión Ni nada Y a mí no me gustaba rezar Yo las llamaba Yo les decía Que ellos eran los llaveros Del padre Carlos Porque para todos lados Las viejitas Al lado del padre Como llaveros Y me incomodaban Una vez estaba viendo Una película Que me encantaba De Harry Potter Y de una vez El padre Me pega con la estola Y todas las viejas Se me fueron encima Y yo decía Me da rabia Que no me dejen ver Mi película Ahorita me doy cuenta Que todas esas Contaminaciones Tan bravas De todas esas películas Tan feras Venga Un abracito Entonces Me puse Y vi a todas Las abuelas Esas que seguían Al padre Y estaban ahí En la misa Y yo decía Ay tengo que verme Con todas estas viejitas Otra vez Pero me pasó algo Que nunca me había pasado Pude ver Pues como Como la virgen Me quitó Eso que tenía En los ojos Me lo quitó Empecé a ver cosas Es una locura Que me ve un psiquiatra Y dice Este tiene psicosis Pero tranquilos Que ya me he mandado A revisar Por varios psicólogos Y psiquiatras Y estoy bien Según ellos No sé En el fondo Yo siento que no estoy bien Porque eso es una locura De Dios Pude ver a las viejitas Pero no las veía De carne y hueso Yo las veía Transparentes Como un vaso Y por dentro De esas viejitas Como botaban Colores pasteles Hermosas Y me cambió Como la imagen Que yo tenía De las viejitas Que eran Rezanderas Canzonas No Eran hermosas No sé Cómo eran En la vida En la vida de ellas Pero las veía Muy bonitas Y luego vi una Y me dio pánico Porque vi por dentro Que tenía como brea Como chulos muertos Como animales muertos Allá Y me dio pánico Sale el sacerdote Pero no era el padre Carlos Tenía del cuello para abajo Era el padre Carlos Con su alba verde Pero del cuello para arriba No era la cara Del padre Carlos Era Jesús Por primera vez Le vi la cara a Jesús Y no fue visión Fue real Lo vi con mis ojos Imagínense mi emoción Si casi me derrito Con la virgen Imagínense en ese momento Cómo me sentí Que eso fue hace 12 años Y para mí es como No sé Todavía me da muchas ganas De llorar Y me da emoción Me emociono muchísimo Porque lo revivo Y es como si Lo estuviera viendo aquí Y Jesús fue el que hizo la misa El único momento En que vi la cara Del padre cancelado Fue cuando él se arrodilló En la consagración El padre se arrodilla Pero Jesús no Y ahí me di cuenta Que si era el padre Porque se arrodilló Le vi la cara al padre Arrodillado Y Jesús seguía de pie Como la persona de Cristo En el sacerdote Y hubo un momento De locura total Porque veía a Jesús En el sacerdote Y también lo veía En la hostia Entonces Yo decía ¿Cómo Jesús está allá? Está allá Pero también está en mi corazón Ahí me di cuenta Que Dios es omnipresente Yo no entendía eso No lo entendía Y en la parte de la comunión Todos tenemos a Jesús Ahí abrazándonos adentro Entonces ¿Cómo Jesús lo tiene él? ¿Cómo lo tiene él? ¿Cómo Jesús está allí? ¿Allí? ¿Allí? ¿Cómo Jesús está en todos lados? Eso es omnipresente Y en el momento Del santo Pude ver nuevamente A la Virgen De blanco Con rosado Pero esta vez Se arrodilló Y puso la frente En el piso Pude ver Que la Virgen Se postra Ante la Eucaristía Con la frente En el piso Al otro lado San José Y el montón de almas Del purgatorio Nunca en mi vida Había ido a misa Como ese día Fue mi primera Eucaristía Y ahora ustedes me preguntarán Estíbaro ¿Usted va a misa seguido? Pues obvio ¿Cómo me voy a perder Esa fiesta? Y a pesar de que No veo nada Porque eso fue esa vez No es que yo vea todo Como Esmen No Yo Mi vida es muy normal Pero sí Sin ver Me derrito de amor Al saber Todo lo que pasa En la Eucaristía Dichosos ustedes Que no han visto Porque creen Sin Sin haberlo visto En mi caso No tiene tanto mérito Porque yo creo Porque lo vi Pero bueno Lo importante es Estar enamorados De Jesús Llega El Padre Carlos Cuando Le dan Esas locuras De amor De Dios Empieza la misa Y dura Horas en esa misa Tras de que Yo no me aguantaba Media hora Que yo iba a misa Era un 24 de diciembre Y porque me obligaba A mi mamá A quedarle Gracias a Jesús Por una navidad O un año nuevo Y era terrible Yo ir media hora A misa Ahora imagínense Con este cura Muy familiar De nosotros Pero un cura Que haga misa De 4 o 5 horas Es terrible Pero yo Viví la misa Arrodillado Desde que empezó Hasta que terminó 5 horas Ahí Empezó la misa O más Empezó la misa A las 8 de la noche Y terminó Como a las 2 de la mañana Y yo todo el tiempo Arrodillado Llorando Y llorando Y llorando Y llorando Y mi mamá Pobrecito Que tiene Y no entendía Y yo no le conté Absolutamente nada A mi mamá Y yo lloraba 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 De ver todos esos ángeles Allá con violines Y eso movían la cabeza Con unos instrumentos Así Como una M Con cítaras Y como unas arpas Todas raras Que no las he visto Y he buscado Instrumentos Y esos instrumentos No los he visto Acá en el mundo Otros sí Los violines sí Me encanta el violín Porque de ver Ese angelito Tocando violín Pues me compré Mi propio violín Digo Canto horrible Pues al menos Le tocó el violín Llegó un momento Donde el padre A él le encanta Ayudar la gente Pero hizo oración De liberación Yo no creía En nada de eso Yo creía Era en la psicología Pero en esa misa Pude ver Que la señora Que yo veía Cosas negras Por dentro El padre Llega y dice El señor me dice Que acá hay una bruja Y cuando el padre Dijo eso en la misa La señora Que yo vi Que tenía cosas Por dentro Empieza a gritar Y a carcajearse Y se cae en el piso Y el padre Empieza a hacerle La liberación A esa señora Y yo veía Yo veía Con mis ojos Cómo le salían Las cosas negras A la señora Y le salió Todo Y el padre La ayudó Eso parecía Un zoológico La gente Gritaba Los diablos Gritaban Y yo viendo Todo eso Una cosa es Escuchar Cómo grita La gente En la liberación Y otra cosa Es ver Todo lo que pasa A nivel espiritual A mí Después de tantos años Y yo le ayudo A los sacerdotes Porque aquí tenemos Unos sacerdotes Exorcistas Y delegados Y eso para eso Y yo les ayudo A veces Y todavía me da miedo La primera vez Que le ayudé A el padre A un padre Yo estaba En el ministerio De intercesión Y yo también Lo revisaba Desde el área De psicología A ver si era psicológico Realmente era espiritual Porque hay de todo Sí Hay que discernir Muy bien eso Y realmente Era una 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 Un espíritu Del mal En esa persona Y llorando Fuerte Allá Con mi Crístico Acá Llorando Y reprendiendo Fuerte Yo apoyando El sacerdote Ahí Y yo Señor Tú eres Invencible Todopoderoso Estamos sellados Con tu sangre Y la señora Abre los ojos Y se empieza A carcajear Y el diablo Me habla A través de la señora Y me dice Ay usted El machito Se cree invencible Usted me da risa Mírese las piernas Y yo de bruto Le hice caso Y me miré las piernas Y de la cintura Para arriba Yo todo macho Acá así Haciendo oración Para que saliera El diablo Y de las piernas Para abajo Las piernas Me hacían así Me vivé Del miedo Eso me chocaba Las piernas Así Porque me daba pánico Todo eso De los diablos Y eso todavía Me da miedo Pero bueno Ahí me ha tocado Tener encuentros Ya personales Con él Y me ha dado Muy duro Porque Cada charla Y todo Me la cobra Y bueno Pues son vejaciones Y gracias a Dios Me pasan Porque A veces Uno se eleva Y se cree Superman Y ahí El diablo Viene Lo casca a uno Y lo abaja A uno Y uno dice Bueno Sin Dios No soy nada Después de esa experiencia Con la Eucaristía Yo le conté Todo al Padre Carlos Y el Padre me dijo Hijo No sabe cuántos años Llevo orando Por todos ustedes Pero no me imaginaba Que el Señor Me iba a escuchar De una forma Tan grande Que se le iba a parecer La Virgen Al más bobo De mi familiar Él me dice Que yo soy el bobo Porque pues Esto Era el más noble Entre comillas Yo le dije Padre Me quiero confesar Dijo Bueno Dígame los pecados Yo le dije Padre Pues que yo nunca voy a misa O nunca iba a misa Y empecé a decirle Mis pecados Y el Padre dice Ya no más Yo le dije No Padre Ya no más Le dije Como cuatro pecados Cuando el Padre me dice Ah no Y usted cuando tenía Siete años Mataba a los grillos Y usted tal Y usted ta 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 Y me empieza a decir Todas manos de pecados Que yo quedé Si este vive en México Cómo sabe mi vida Y ahí me di cuenta Que era El Señor Hablándole Para que me orientara Y me recordara Los pecados Y ahí hice Una buena confesión Gracias al Padre Que tiene sed Donde ver los pecados Me confesó Y yo salí volando De ahí Porque me sentía libre Me sentía Como volando Y le conté Mi experiencia De la Virgen Y el Padre Me dijo Puse un director espiritual Y siempre trabajé Dentro de la iglesia Nunca fuera De la iglesia Y a partir De ese momento Siempre he trabajado Con la iglesia Siempre Siempre en obediencia Total A los sacerdotes Y al Señor Arzobispo De Bucaramanga He tenido Seis sacerdotes Como director Espiritual Porque cuando Me estoy Encariñando Ya a los sacerdotes No sirve Y el Señor Me los cambia O el Padre Que muere O lo cambian Para otro país Porque el Señor No quiere que yo Me vuelva con pinche De mi director espiritual Sino el quiere Que mi director espiritual Me alinee Y me diga Con firmeza Lo que tengo que hacer Y lo que tengo que dejar Pero siempre he tenido Director espiritual En este momento Mi director espiritual Tiene 87 años Es muy sabio Muy sabio Muy sabio Pero ha sido duro Que la iglesia Crea todo esto Pero la virgen Se ha encargado El 16 de julio De este año Cumplí 12 años De apariciones De la virgen Tengo 6 libros En donde ahí He escrito Todos los mensajes De la virgen He tenido Algunas experiencias Muy lindas Con el cielo Pero también Con el infierno Y en el libro Que saqué Hablo del infierno Que el Señor Me llevó Y pude ver La condena De los pecados Que comete La juventud Y yo decía Señor ¿Usted por qué Me muestra esto? Y dijo Porque yo ya He revelado El infierno A muchas personas ¿Sí? Pero quiero mostrar El infierno Que vivirán Los jóvenes Porque tu misión Es con los jóvenes Podía ver Allí Obviamente Lo que voy a decir No es condenando A nadie Sino Mostrando Que si no nos arrepentimos No nos confesamos No enmendamos Nuestra vida Y morimos así Podemos llegar allá Pero realmente El único que sabe Eso es Dios Porque el juicio Es particular Allá entre Dios Y la persona Yo no tengo ni idea De eso Y no me pregunten Y no sé ¿Qué vi en el infierno? Que fue en el 2017 El viernes santo Yo morí por unos minutos Según La gente que estaba acá El médico y todo ¿Qué vi en el infierno? Tatuajes Abortos Novios Que hicieron abortar A la novia Padres De la niña Que no hicieron nada Por prevenir el aborto O quisieron el aborto Sacerdotes jóvenes Seminaristas Vi un papa En el infierno No tengo ni idea Por allá de la edad media O antes No tengo ni idea Pero era un papa joven No le sé el nombre Ni sé Ni Respeto Y amo Inmensamente a la iglesia Y Creo en la efusión del Espíritu Santo En el santo padre Y en los santos padres Que han pasado en la iglesia No tengo ni idea Porque Me mostraron eso Un papa Allá No tengo ni idea Y no sé cómo se llamará Lo único que sé Es que tenía trajes Muy antiguos Entonces debe ser No sé Qué edad media O antes No sé No tengo ni idea Pude ver Jóvenes Cómo sufrían Y no les quiero decir Cómo sufren Es horrible En el libro que tengo Que ya lo saqué Que llama Cielo, purgatorio, infierno ¿A qué lugar quieres ir? Ahí narro todo eso El señor me dice Un alto porcentaje De jóvenes Dejándose influenciar Por el homosexualismo Por la bisexualidad Y por la lujuria Y me dice Un porcentaje muy alto Que me aterra decirlo Y es verdad Yo soy psicólogo De una clínica Y soy psicólogo De una universidad Tengo 15 pacientes Al día Aquí estoy un poquito Apagado Porque hoy estuve Más pacientes Que nunca Estoy un poquito cansado Pero yo no me puedo Perder esta fiesta Con la virgen Con ustedes Y quedé hoy Cansado De escuchar Las problemáticas De los jóvenes Como trabajo En una universidad Pues la mayoría De mis pacientes Son jóvenes Universitarios La confusión Sexual Tan grande Que hay La oscuridad Y el alejamiento De Dios Tan grande Que hay Pero ustedes Me vuelven La esperanza De ver jóvenes Tan llenos De Dios De luz Obviamente Con pecados Y algunos Con luchas Muy grandes En la pornografía Una lucha Muy fuerte En la mentira Y bueno Pero en ustedes Veo esperanza Porque a pesar De que nos caemos Nos levantamos Y nos esforzamos Por continuar Es que el Señor Nunca nos dijo No caigan nunca Él cayó tres veces Y tres veces Se levantó Pues si caemos Pues levantémonos Y demos con más fuerza Más pasos ¿Sí? Y verlos a ustedes Me llena de esperanza Por eso dije Sí Y sí Y sí A este encuentro Porque lo necesitaba Necesitaba ver rostros Llenos de esperanza De amor De Dios Qué alegría Verlos a ustedes En esta noche Y en doce años He tenido experiencias Muy lindas Y me han puesto A viajar muchísimo Muchísimo Adivinen qué Ya no sufro De depresión Desde que empecé Las cosas De la Virgen El Señor Me hizo una sanación Interior Que todavía Continúa en todos Los procesos Pero ya no Sufro de depresión Ya no Necesito medicamentos Ya No soy Melancólico Ni nada de eso Sino que Jesús Sanó mi depresión Siempre he vivido Muy enfermo Físicamente Porque son las cruces Todo el mundo Le huye A la espiritualidad De la cruz Pero Jesús Quiere en nosotros Que le ofrezcamos Los sufrimientos Y las cruces Yo sé que varios De ustedes Han tenido problemas Con sus papás A veces se sienten Solitos Ofrezcanle eso A Jesús No tiren la cruz La cruz Es la llave Que abre las puertas Del cielo Entonces yo le dije A Jesús Que sí En la enfermedad Le dije que sí Pero la virgen Me dijo Yo alcanzo Del cielo La sanación Para ti Hace el ayuno De 40 días ¿Qué? Yo ayunar 40 días Que locura Llevo 12 años Ayunando los viernes Y casi me muero Ahora ¿Cómo voy a ayunar 40 días? Es una locura Total Eso no me cabe En la mente Y el hermano Pío Que es mi compañero De viaje Siempre viajo con él Llevamos 8 años Viajando juntos Él Hizo el ayuno Primero Me dijo Este igual Usted tiene que hacer Ese ayuno Y yo le dije No Pío ¿Usted qué es loco Hizo eso? A mí no me cabe En la mente Ayunar 40 días Si yo ayuno un día Y me enfermo ¿Cómo eran 40? Es una locura No, no lo voy a hacer Después de Cuatro meses Nos llama al padre Carlos Y habla con mi mamá Y a través de mi tía Sandra Y le dice Me mandaron una misión Que es hacer el ayuno De 40 días Yo nunca lo he hecho Y quiero que usted lo haga Entonces mi tía Sandra dijo Sí, yo lo hago Y le contó a mi mamá Y mi mamá dijo Bueno, pues yo también lo hago Porque es que les cuento Mi familia que estaba en el mundo Yo empecé a orar por ellos Duré cuatro años y medio En silencio Yo no les había contado a ellos Nada de la virgen Ni nada de nada Duré en silencio cuatro años Orando por mi familia Yo viajaba mucho Yo traía imagencitas Y cada virgen que traía Que me la regalaban Era un dolor de cabeza Para mi mamá Y me decía Usted me quiere convertir Mi casa en una iglesia Y después de orar cuatro años y medio Y desde el amor Mi familia empezó a convertirse Mi papá dejó el alcoholismo Mi papá Que era tan machista Ahora parece No sé Una madre completa Mi papá Es totalmente diferente Mi mamá Es una mujer de mucha oración Y Dios le regaló unos dones Unas cosas tan lindas Que ella en su sencillez Lo guarda todo en su corazón Pero mi mamá tiene unos dones muy lindos Mi hermano empezó a gestionar Toda la parte de rosario De niños y de jóvenes Mi tío Que era líder Por allá de otra religión Entró en depresión Ahí yo lo cogí Lo llené del amor de Jesús Y ahorita es un predicador católico Y le ayuda a los sacerdotes exorcistas Y por allá Tiene don de visión Y ve Lo que le han hecho a la gente Y él le dice al padre Que ve Y el padre le hace la oración Toda mi familia en este momento Faltaba mi nono Mi abuelo y mi abuela Acá le decimos nonos Mi abuelo y mi abuela Faltaban por convertirse 40 años en espiritismo Y en diciembre Este diciembre que pasó Yo me arrodillé En el santísimo Te reclamo a mis abuelos Yo no quiero que se mueran En ese pecado Y en eso del espiritismo Los reclamo para ti Señor Virgen María Cógelos con el rosario Y átalos al corazón de Jesús Los reclamo para Dios A mi nono le dio una depresión Y lo cogimos Lo mandamos para unos ermitaños Allá se confesó Está haciendo rosario todos los días Quemó todos los libros de espiritismo Quemó todos los altares que tenía Quemó todo lo malo Todo lo negativo Todo lo del diablo Todo lo espiritista Y ahora mi nono es Mi abuelo es un hombre de oración total Y se la pasa en vigilias Ahorita se va por una vigilia de oración Toda la noche Espiritista 40 años Y la virgencita nos ayudó Y en una reclamación Lo reclamamos para Dios Y ahorita mi abuela se convirtió Y ahorita estamos reclamando a mi abuela Que estaba en México Llegó precisamente a Antier Allá el padre Carlos le hizo oración La mandó para montaña La mandó para retiro La mandó para un montón de cosas Ahí toca un poquito más de paciencia Pero ya está siendo un poquito más dócil Y la seguimos reclamando para Dios Es la única que falta De resto toda mi familia está en Dios Para gloria de Dios Y alegría mía Es que mi papá es borracho Es que mi papá es machista Es que mi papá no se expresa las emociones Pídale Pídale al Señor A mí me fue bien Yo duré cuatro años La otra por allá Santa Mónica duró 30, 40 Yo no sé cuántos años Y nosotros a veces Con una sola oración Ya nos sentimos defraudados Y no seguimos orando Oren Todas las oraciones Las escucha el cielo Y tarde o temprano El Señor Nos responde El Señor No responde antes ni después El Señor responde en el momento perfecto Entonces Mi vida cambió Yo me casé Me casé Tengo tres hijos María Gabriela Dulce María Y Miguel Ángel Antes de casarme La Virgen Yo conocí a mi esposa En un grupo de oración Que me invitaron a dar mi testimonio Y la vi en primera fila Ahí Una morenita Bonita La china ahí Tenía 17 años 16 Y yo la vi Y le eché el ojo Le está muy bonita esta muchacha Y me le acerqué Y yo le dije ¿A usted le gustaría rezar el rosario en mi casa? Ella estaba acostumbrada A que las citas fueran en el cine O en rumba O en otras cosas Una cita para rezar el rosario Este manqué Pero la aceptó Y ahí la agarré De rosario en rosario De vigilia en vigilia La enamoré La Virgen me ayudó Y en esas vigilias En ese rosario Tuve una aparición de la Virgen Y la Virgen me dijo Pronto ustedes dos me van a ver En una cascada O sea que ella y yo La íbamos a ver Éramos novios A mi hija me había olvidado eso Con tantos mensajes que he recibido Pues yo los escribo Pero para acordarme de todos Se me olvida Nosotros nos casamos Y de luna de miel Pues yo no tenía plata Yo me casé Porque la gente me ayudó Para casarme Sí Pero yo no tenía plata Menos para luna de miel ¿Qué hicimos de luna de miel? Nos fuimos Para donde el hermano Pío A los ermitaños Y nuestra luna de miel Fue en un monasterio Por allá en la montaña Del fin del mundo Donde no va nadie Y Pío es tan hermoso Conmigo Porque llevamos muchos años De amigos Que nos dejó la cama De él para nosotros Estar allí en el monasterio En la celda de él Y él se fue por allá Para otra celda Y nuestra luna de miel Fue en un monasterio En oración Y nos fuimos A la cascada Con todos los monjes Y con todas las monjas Y en la cascada Yo dije Bueno Pues si nos vamos a bañar Pues bañémonos Pero primero hagamos el rosario Qué bonito es hacer el rosario Con esta cascada Con este sonido Tan bonito Y empezamos a hacer el rosario Y en el último misterio Yo escuché un ruido Y cuando volteé a mirar Mi esposa arrodillada Y esta se volvió Orante Más orante Y cuando me doy cuenta Es que ella está mirando Hacia la cascada Cuando yo volteé a mirar La cascada Estaba la virgen En la cascada Y ella la estaba viendo Yo caí arrodillado también Quedamos los dos arrodillados Ahí viendo a la virgen En la cascada Fue algo impresionante Es la única vez Que ella ha tenido Esa experiencia Ella nunca la ha visto Ni nunca ha visto más cosas Mi esposa es muy sencillita Pero ahí sí la vio Y mi esposa Después de esa experiencia Que empezó a danzar el sol Bueno fue muy lindo Y me dijo ¿Se acuerda cuando éramos novios? La virgen nos dijo Que la íbamos a ver Una cascada Después de tantos años Y casados La vimos los dos Dije bueno Yo no me acordaba de eso Qué bonito Jóvenes La virgen Es nuestra madre Y ella no solamente Ama a los niños Y a los sacerdotes Y a los matrimonios Ella nos ama a nosotros Con amor especial Me metió en la curia Aquí en la arquidiosis Donde llevo siete años Y obviamente Con el permiso Del arzobispo Y hemos reunido Mil Mil jóvenes Arrodillados Rezando el rosario Frente a la virgen Todos confesándose O sea Ha sido un apostolado Muy hermoso Obviamente Yo detrás De detrás De bambalinas Siempre en la frente En la virgen Y ella Pues nos lleva a Jesús Y hemos visto Cosas extraordinarias Jóvenes satánicos Homosexuales En lujuria En la droga O en caminos espirituales Muy fuertes Y desde la virgen Ha sido algo Extraordinario Es muy lindo Realmente ella Si nos mete en el vientre Va a ser más fácil El caminar Si ustedes están Batallando Contra un pecado Si ustedes Están ahí Fuertes En Dios Pero a veces Se sienten cansados Porque nos cansamos Dígale a la virgen Que los meta En el vientre Y es chévere ¿Por qué? Porque en el vientre No vamos a estar ahí Solos En el vientre Ahí viene Ahí viene Ahí viene quien está En el vientre El niño Dios Entonces No vamos a estar solos Hace Ocho años Nueve años El cardenal Darío Castrillón Un cardenal colombiano Pero que estaba en Roma Ya falleció Hace como un año Dos años Vino a mi casa La virgen lo trajo Desde Roma A mi casa Y yo le conté todo Y Y él lloraba Y decía Stiguar He ido por el mundo entero Y él celebraba misas En capillas En chapas En oro Y en plata Y su casa Es muy humilde Eso es una posilga Pero nunca Había experimentado La presencia de Dios Como en este lugar Tan sencillo Y yo lloré Imaginen que un cardenal Le diga a uno eso Y me dio el permiso De tener el santísimo En mi casa Entonces aquí en mi casa Tenemos una capillita Aquí la ven Y ahí está el santísimo El segundo piso De mi casa Es esta capilla En el primer piso Viven mi papá Y mi mamá En el tercer piso Viven mis hijos Y yo vivo en el cuarto piso Con mi esposa Esto es un edificio Y vivimos todos Y Jesús y María Viven acá en el segundo piso Entonces el cardenal Me permitió tener acá El santísimo Y también me ayudó Para tener reliquias Entonces Bueno No sé si alcanzan a ver Pero todo esto son Reliquias de santos Hay como 380 Más o menos reliquias Entonces ¿Qué son las reliquias? Son cabellos Son huesitos Es sangre De los santos Yo Quería tener una Y como el cardenal Me ayudó Llegaron Casi 400 He regalado muchas A los sacerdotes Para que las pongan En sus santuarios Y en sus iglesias Que le toca a uno Desprenderse Uno no se puede Encariñar de nada Material Ni siquiera Que sean imágenes Ni nada Porque nuestro corazón Debe estar libre Para Dios Jóvenes Este niño Deprimido Con vacíos En el mundo Triste Después Después De este encuentro Con la Virgen Y con Jesús Es feliz Siente plenitud Tiene problemas Todos los que ustedes Se imaginan Persecuciones Todas las que ustedes Se imaginan Hasta algunos sacerdotes Que no creen Pero bueno Mi misión No es que la gente crea Mi misión es hablar Ya la gente Tiene la decisión De creer o no creer Realmente lo importante Es que crean en Jesús He tenido momentos Muy duros Muy difíciles Porque la vida En Dios No es fácil Pero es linda Las rosas Con espinas Me aguanto Las espinas Por Jesús Por la rosa Adelante Ánimo No abandonen La barca Sigan adelante A pesar de la soledad De la tristeza A pesar de las luchas A pesar de los problemas Familiares A pesar de los problemas Emocionales Sigan adelante Cuando somos jóvenes Y estamos caminando De una mano con Jesús Y la otra de María Es más llevadero todo Es más llevadero todo Y lo digo también Por mis pacientes Cuando son pacientes Y yo les hago Los procesos psicológicos Si son pacientes Que creen en Dios Es mucho más rápido Y mucho más fácil Saler de las situaciones Hicimos el ayuno De 40 días Con mi esposa Fue un renacer En el matrimonio Y me sanó El Señor De tres enfermedades Que tenía Ahorita me volvió otra Porque a él le encanta Que nosotros Le ofrezcamos Esas pequeñas cruces No le tengamos miedo A la cruz No le tengamos miedo A la enfermedad No le tengamos miedo A las crisis No le tengamos miedo Porque como decía Santa Teresita Son billetes Y monedas Que le podemos ofrecer A Jesús Todo el mundo Le tiene miedo A la espiritualidad De la cruz No No El Señor Es resucitado Y hace milagros Y todo es lindo Sí Pero el centro De nosotros Debe ser Esa espiritualidad De la cruz Que es lo que Más me ha llamado A mí la Virgen Por eso fundé Una comunidad Reparadora De laicos Y sacerdotes Que está presente Aquí en Colombia En cuatro ciudades Y ahorita abrimos En Estados Unidos ¿Quién ha hecho eso? Dios Porque yo simplemente Soy un joven Que vive acá Con mi familia Todo se ha venido Regando Y todo lo ha hecho Desde el Espíritu Santo Tenemos en Cali En Bogotá En Cúcuta Aquí en Bucaramanga En Nebrija Ahorita se abrió En Estados Unidos Y vamos a abrir En Italia Somos Personas que nos consagramos A reparar el corazón De Jesús En la Eucaristía Y a reparar El corazón De la Virgen Ese es el apostolado Que nos cien a nosotros Y los pilares De nosotros Es la oración El ayuno Y la caridad Igual a Misión Rúa Por eso Yo vi Misión Rúa Yo Uy Dios mío Es como la misma línea Y cuando vi Todo lo de Luisa Picarreta Y bueno Todo esto Es Es fantástico Nosotros Promovemos mucho El ayuno Entonces Esto de Misión Rúa Fue una explosión De felicidad Para nosotros Porque necesitábamos Un impulso En el ayuno Ya lo teníamos En la caridad Con todas las obras Que teníamos Lo teníamos en la oración Porque nos la pasábamos Rezando Pero nos faltaba Un impulso En el ayuno Y este impulso Nos lo dio Misión Rúa Y la Virgen Me habló muy bien De Misión Rúa Y me habló muy bien Del ayuno Tanto que Nos sedujo Y lo hicimos Yo casi muriéndome Allá de la ansiedad Pero lo hicimos Y Mi mamá y mi esposa Son valientes Ya lo han hecho Varias veces Yo soy un poquito Más flojito Pero ya Esta semana La Virgen Me puso muchísimo En el corazón Empezar de nuevo Entonces Oren por mí Que voy a empezar Este ayuno Para que El Señor Siga Permitiendo Que yo muera Para que Él viva en mí Muchas gracias Por esta invitación Y solamente Les digo Que ustedes Son unos guerreros De Dios Que estoy feliz De conocerlos Y hoy Hago una foto Aquí En mi mente Para guardarlos Siempre en mi corazón Para orar siempre Por ustedes Oren mucho Por mí Siempre soy feliz De ver jóvenes Porque los puedo Coger todos Y se los meto Todos allá en la barriga De la Virgen En el vientre De la Virgen Un abrazo Desde aquí Le pido al Señor Que los ilumine A todos Con sus rayos Eucarísticos Y que le dé Un abracito A nuestra mamita María Para que los consuele Y los anima A seguir adelante Muchas gracias Por la invitación Gracias Stuart Muy linda La palabra La experiencia En el cielo Se vive Recuerdo una vez Que contaste Del ayuno Una cosa importante Cuando te resististe Y Es muy importante Saber Porque es una lucha Y La Virgen Le intervino Y dijo Una cosa importante Porque muchas veces Nosotros hacemos Una cosa Pero dejemos A Stuart Que lo diga Yo no quería La verdad Yo soy muy miedoso Y muy gallina Y a veces Soy perezoso Para orar Y me dio miedo El ayuno Estoy muy inseguro Así que El día anterior Que íbamos a empezar Todos el ayuno Que yo no me había decidido Me metí acá Al Santísimo Y me tiré acá En la alfombra Cuando No sé No sé Cómo Empecé a mirar Todo lo del ayuno Y eso Cuando salió Esa novena De la rendición Y empecé A escucharla Eso Es lo más Loco Que he escuchado ¿Por qué loco? Porque Era el mismo Jesús hablando Es increíble Ese video Es increíble Esa novena De rendición Me transporté Al Calvario Fue algo Impresionante Y el día Antes de no Querer empezar Que tenía que empezar Al siguiente día Llegó la Virgen Acuérdeme Padre ¿Qué fue lo que dijo? A mí se me olvida Todo Dijiste Sí Pero yo no quiero Ayunar Tantos días Y la Virgen Me parece Así Lo dijo Me lo confirmas Te dijo Esta es una Gracias Especial Que os conseguí De mi hijo En este tiempo Especial Que es de pandemia De que Muchas gracias Van a recibir Los que piden Esta gracia De la Es un regalo Del cielo Que conseguí De mi hijo Para todos ustedes En este tiempo Imagínense Uno ve El ayuno Pues yo Bruto Burro Veía el ayuno Como Como algo Como un castigo Como algo difícil Y que la Virgen Me cambie el pensamiento Y me diga Que es un regalo Del cielo Para estos tiempos Yo quedé así Y luego llega Y me dice Tus enfermedades Se sanarán Porque lo Lo he pedido Al cielo Este ayuno Sanará tus enfermedades Y adivinen Y adivinen Que El primer día Del ayuno Me tuvieron Que hacer Exámenes Médicos Porque tenía Los exámenes De control Y el primer día Del ayuno Estaba sano Imagínense Ni que había Empezado el ayuno Y ya el Señor Me había sanado Pues como No le iba a responder 39 39 días más Imagínense Vivo muy agradecido Con el Señor Esto es una locura De amor Y es un regalo Del cielo Y nos cuesta Porque es Una vez A mí la Virgen Me evangelizaba O me evangeliza Me evangeliza Muy coloquialmente Y como yo soy Muy burrito Y mis términos Son muy Campesinos Y todo esto Aquí Ella me decía Me explicaba Porque ella En mi cuarto A veces Se sentaba En mi cama Y me explicaba Ella me enseñó Que era una custodia Que era un sagrario Me enseñó Muchas cosas Y obviamente Eso me dijo No, hace el queridma En la iglesia Debes hacer el queridma Con la iglesia Y ahí empecé Las etapas formativas Ella me decía Imagina Que el alma Es un perro Y El cuerpo Es un gato Están peleando Constantemente El ayuno Es un baldado De agua hirviendo Que usted le mete Al cuerpo Que es el gato Porque uno Tiene que dominar Al otro Si usted le da Más fuerza Al cuerpo El cuerpo Lo va a dominar Con pasiones Y difícilmente Va a resistir Las tentaciones Pero si usted Lo debilita Con el baldado De agua hirviendo El alma Va a dominar Sobre el cuerpo Por lo tanto Lo va a tener Ahí quieto Quiero carne No, quieto Quiero mundo No, quieto Porque está débil Y el alma Está fuerte El ayuno Es un baldado De agua hirviendo Que le estamos Echando al cuerpo Debilitamos un poco El cuerpo Pero fortalecemos El alma Entonces es más fácil Vencer las tentaciones Entonces me acuerdo Mucho del perro Y del gato Que me explicaba La virgen Entonces digo Tengo el cuerpo Perro Más fuerte Me toca debilitarlo Porque ya Me está ganando Mucho la tentación Entonces toca debilitarlo Toca debilitarlo Con el ayuno Desde que empecé Las cosas de la virgen Llevo 12 años Todos los viernes Ayunando Sí Y ahora pues Ese ayuno Que es una locura 40 días Es una locura De Dios Solo un loco De Dios Puede hacer Un ayuno De 40 días Los santos De estos tiempos La virgen Está llamando A santos En estos tiempos Tan difíciles Y me decía Los santos De estos tiempos Van a ser Mucho más Grandes Y brillarán Mucho más Que los santos Anteriores Más que San Francisco Más que San Pío Piedra de China Más que San Ignacio De Loyola Yo quedé así Claro Porque es que Los santos Antes no tenían La tribulación Que estamos viviendo Ahorita El mundo Ha cogido Mucha fuerza El pecado El demonio Por lo tanto Ustedes Que son farolitos De luz Son foco Para muchas personas Y muchos jóvenes Por eso deben Seguir adelante No se desanimen A mí el diablo Me pega frecuente Porque me visita Y me pega Y tengo unos morados Y unas cosas Eso no me desanima Al contrario Más fuerza Me da para continuar Me difaman Me dicen Loco Ladrón Homosexual Fanático Inventón Bueno Lo que sea Eso más me impulsa A seguir hablando De Dios Más me impulsa A veces me aflijo Un poco Porque soy un ser humano Pero sigo adelante Porque el Señor Es el que da la fuerza Veo aquí Vocaciones extraordinarias Al matrimonio Veo aquí Vocaciones extraordinarias A la vida religiosa Y hay algunos Que se están haciendo Los locos Ah pero el Señor Los va a seducir Si Hay algunos Que ya tienen ahí La llama Y como que sí Como que sí Bueno Hoy pum Ojalá reciban Ese sople ahí En esa llama Para que se decían Ahora sí Dejen Esos estorbos Que no deben estar Y lancesen en Cristo Estoy feliz de verlos Estoy feliz Los veo Y me lleno de felicidad De ver Jóvenes Tan orantes Jóvenes Tan llenos de Dios Y veo muchos carismas Veo muchos carismas Es impresionante Parecen arbolitos de Navidad Llenos de bolitas Y de luces Ustedes son Árboles llenos de carismas Que lindos Veo muchos carismas Aquí en ustedes Unos Son muy carismáticos Yo digo carismáticos No que sean de la renovación Sino carismáticos Que están llenos de dones Que bonito Pongan todo el servicio No se queden callados Sirvan 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 Sin importar lo que digan Los demás Sirvan Ustedes no sirven Para mostrarse No Ustedes sirven Para llenar La luz de Dios A los corazones Yo soy muy tímido Y me vaciaron muchas veces El Señor y la Virgen Habla Abre tu boca Y yo era con loco Y todavía Soy muy penoso Y me ha tocado evangelizar A obispos A cardenales Al Señor presidente Por allá Vicente Fernández Me tocó evangelizarlo También cuando estuve en México La Virgen fue muy linda Y hizo la estrategia Y tome para que lleve Le tocó de una vez A Vicente Irse a confesar Entonces Alumbremos Alumbremos No tenemos que salir Por allá a Roma Ni nada Alumbremos en nuestra casa Alumbremos En 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 nuestro A nuestros primos A nuestros amigos Todos mis amigos Cuando yo estaba en la universidad Todos resultaron Confesándose Y todos resultaron En En congresos católicos Pero poco a poco Porque con los jóvenes Toca poco a poco Por los laditos Entonces La Virgen Sonríe Con esta misión Del ayuno Háganlo Háganlo Repítanlo Y al menos Los viernes Cuando no estén Ayunando Los 40 Pues al menos Los viernes ¿Sí? A mí La última aparición Que tuve Fue el 2 de febrero De este año El 2 de febrero La Virgen De la Candelaria ¿Y sabe qué me dijo La Virgen? Quiero que el Valuarte De tu vida Sea el ayuno ¿Qué? Si es lo que más me cuesta Quiero que te identifiques Por el ayuno Me dijo más cosas Porque fue un poquito Larguito el mensaje Pero lo que me llamó De la Virgencita Gracias Tuana Muchas gracias Sí, ella tiene una Preguntita Cortita Pues primera Yo soy Sara Y la que hizo la pregunta Es Manuela Pues para que no No te confundieras Mi pregunta es Yo ahorita estoy estudiando Psicología Y pues como tú ahorita Dijiste Que la psicología Se puede mezclar Con la nueva era Entonces yo quisiera saber Uno como no Uno como sabe Que no es de la nueva era O como hace para no Estar la psicología Con la nueva era Listo Gracias Sara Sí, yo le iba a meter A un convento a Sara Pensando que era Manuela Esto Realmente La nueva era Se ha infiltrado tanto Hasta se ha infiltrado En la misma iglesia Sí Que Tenemos que Estudiar Tenemos que conocer El enemigo Para vencerlo Sí Entonces Sería bueno Ahorita hay unos libros Católicos Muy buenos Que nos hablan Del engaño De la nueva era Sí Entonces ¿Qué es nueva era? Por ejemplo En psicología Constelaciones familiares Es nueva era Regresiones Es nueva era Hipnosis Es nueva era Mindfulness Es nueva era Yoga Es nueva era Reiki Es nueva era Eh A ver A ver En psicología Hay algunas ramas Del psicoanálisis Que también son De la nueva era Entonces Tenemos que estudiar Mucho Esa parte De la nueva era Para evitarla Para discernirla ¿Sí? Aquí Es que es tan sutil El demonio Que se mete En todos lados Acá hubo un evento Muy bonito De sacerdotes Con el cardenal Y con Con el obispo No en Bucaramanga Sino aquí en Colombia No les digo en dónde Y llevaron a un monje Eh Un monje Católico Y cuando resultan Es haciendo yoga Y meditación Trascendental Y un montón De cosas En el congreso Católico ¿Sí? Y dije Madre Cómo se metió El diablo Tan sutilmente Y todos los obispos Y sacerdotes Haciendo todo eso De la nueva era Entonces Eso es muy sutil Muy sutil Tenemos que Discernir muy bien Y tenemos que Estudiar Qué es de la nueva era ¿Sí? Entonces Hay que buscar Pero hay que tener cuidado En las fuentes Que uno consulta Que sean fuentes Católicas Hay unos sacerdotes Excelentes Que han sacado Algunos libritos De eso De la nueva era Entonces la invito Sara Para que Investiga un poco Acerca de la nueva era Porque en psicología Es muy fácil Mezclar todo esto Es muy fácil Porque un alto Porcentaje Tiene esto Yo enfoco La respiración Enfoco la meditación A través de Dios Entonces yo digo Ábrele el corazón A Dios Respira profundo Y es el Espíritu Santo Inundando tu corazón Y tu alma Y cuando Expulses el aire Lentamente Por tu boca Dile al Señor Que te vaya liberando De tus egoísmos De tus pecados Debes de Eso lo hago yo Debes de decir Como los Algunos psicólogos Abre tu ser interior Abre tu tercer ojo Tu chacra Se eleva tu chacra Que yo no sé qué Si entonces Es una línea Muy delgadita Y tenemos que Investigar Con eso Centrémonos en Cristo Centrémonos en Cristo No le pongamos Tanta atención Al diablo Ni al satanismo Ni a nueva era Pero si tenemos Que saber por encimita Para no caer en eso Muchas gracias Vamos a Dar la palabra A Yulisma Pero Ha levantado la mano Pero no se ve Juan José Juan José Abre el micrófono Por favor Pensé que estaba El micrófono abierto Yo Soy también de Colombia Como te va Bendiciones En la divina voluntad Yo hago parte Yo hago parte De un colegio jesuita Aquí en Pasto Se llama San Francisco Javier Pero mira que La verdad Yo creo que El 2% De mis compañeros Somos 107 En la generación Son ateos No creen Se la pasan en fiesta Se la pasan en rumba Cada rato Son cosas De alcohol A cada rato Son cosas de lujuria Se la pasan Escuchando reggaetón Y cuando yo trato Como de ayudarles Yo sudo Frío Tiemblo Yo digo Virgencita Ayúdame Y no sé A veces Del susto Como que se me traba La lengua Entonces Yo con lo Con lo muy Muy poco Que sé Pues yo trato Como de invitarles O sea Como que Los trato Como de ayudar Con lo muy poquito Que sé Pues para que Tengan una idea Por lo menos ¿Sí? Sin embargo Es difícil Pero yo te pregunto Esto Y lo siguiente ¿Tú cómo haces Para llegar A tanta gente? Porque Si tú dices Que se hacen Tantas cosas Y tú sabes Llegar también A la gente O sea Por lo menos A mí Tu mensaje Me llevó al corazón Entonces ¿Tú cómo Haces eso Como para Ayudarle A mis compañeros Por lo menos A mis amigos Que medio Me escuchan Pero Pues Hacer algo Es algo ¿No? Eso es algo Así que Me gustaría Saber ¿Qué piensas? Gracias Juan José Usted es un niño Muy puro Lo felicito Cuide mucho Sus manos Y sus ojos Es un dilema Para todos Hablarle a los jóvenes Qué complicado Es hablarle A los jóvenes La verdad Yo no sé Hablarle a los jóvenes Es la Virgen Es Jesús Uno de burro Abre la boca Pero el que siembra La semilla En los corazones Es Jesús A veces Nos podemos Malgazar Horas Y buscar Estrategias De hablar Y de abordar Y no llega Pero si somos Personas Orantes Así yo sea Un burro Y diga Una burrada La fuerza De la oración Hace que Que penetre Los corazones Y si hablamos También desde La palabra De Dios Que esa espada Atraviesa Los corazones Cuando hablemos De Dios Tratemos De tocar A veces O sutilmente Versículos De la Biblia De pronto De pronto Sin necesidad De decir Efesios 6 No Dígalos Y como es Palabra De Dios Va Penetrando El corazón Si Por eso Las humilidades De los sacerdotes Son fuertes Es porque Ellos Van Desde De la palabra De Dios Si Predicamos Desde Nosotros Solos A veces Podemos ser Campanas Que resuenan Y Y Y Y No Surge Efecto Pero si Somos Jóvenes De oración Si Oramos Por ellos Antes De hablarles No vamos A necesitar Ni hablarles Simplemente Con nuestra Presencia Porque está Dios En nosotros Va a llegar Ahí El Señor Tenemos Que ser Astutos Dice La Virgen Sean Astutos Porque los Hijos De las Tinieblas Si son Astutos Y ustedes Que son hijos De Dios De la luz No son No lo son Seamos Astutos Entonces Oremos Mucho Porque nosotros No tenemos El poder De convertir Ni de cambiar A nadie Ni siquiera Yo como psicólogo Puedo cambiar A mis pacientes Porque el cambio No va de afuera Hacia adentro El cambio Siempre va de adentro Hacia afuera Y nosotros No podemos Meternos allá En el corazón De la persona Pero Jesús Si Entonces Cuando usted Hable Y hable De la palabra De Dios Dios Entra Penetra El corazón Y sacude Allá Ese corazón Si Yo hablo Acá como un burro Pero no son Mis palabras Si fueran mis palabras Hablaría tartamudo Miedoso Y ni hablaría He hablado Acá como una Lora mojada Porque es La fuerza De la oración Porque No estoy aquí Solo Mire Mire el que me está Hablando Y me está diciendo Abra la boca El santísimo El santísimo El señor De Juan José Llénese primero De oración Antes de hablar Con ellos Yo duré Como un año Remojando A mis compañeros De universidad Y poco a poco Y casi no les hablaba De Dios Pero ellos veían Que yo iba a la iglesia Que me iba bien Y yo como estoy En las cosas De Dios Yo me la pasaba Viajando Y casi no me quedaba Tiempo de estudiar Y los parciales Altos Todas las notas Súper altas Me decían Estíguer Pero es que yo no lo veo Usted estudiando Cogiendo libros ¿Cómo le va bien? Yo le dije Alguien me sopla Estíguer Pero Usted no estuvo En esa clase ¿Cómo le fue bien? Alguien me sopla Pues dígame ¿Quién es ese soplador? Yo le dije El soplador es el Espíritu Santo Y me sopla Porque yo Creo Lo adoro Y oro Y soy recto De corazón O trato de serlo Pero a ellos Le dije Soy recto Para que ellos vean Ay sí, sí Y poco a poco Les dejé ahí Como sonando Eso De que el Espíritu Santo Me soplaba los parciales Y luego Venga sí Yo quiero estudiar Con usted Yo le dije Vamos a estudiar Pero primero Hacemos una oración Al Espíritu Santo Para que nos ilumine Y luego Estigo Es que mi novio Me terminó Estoy muy triste ¿Qué diría Jesús? Y luego Cuando los vi Al año Fue todos En un congreso Católico Todos allá Bailando Alabaré 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 A mi señor Hay que tener Paciencia ¿Sí? Hay algunos jóvenes Donde yo les Estoy tocando el corazón Un poquitico Y me alejo Un poquitico Y me alejo Y les dejo En remojo Y le digo Señor Ora, ora Toca, toca, toca Y yo aquí Orando, orando, orando Y poco a poco Vamos desarmando Esos corazones De piedra No son duros Los jóvenes Son heridos Y como estamos heridos Nos ponemos muchos Mecanismos de defensa Porque no queremos Que nadie más Nos lastime Pero cuando entramos Con el amor de Jesús El amor de Jesús Desbarata cualquier Pilar Y cualquier Barrera Y cualquier castillo Que nosotros Montemos Es ánimo Juan José Dios está en usted Él es el que va a orar Él simplemente Abra la boca Pero antes de abrir la boca Oren mucho Recuerdo bien El tía de Chardin Que era un telólogo Y un joven Decía Me voy a la universidad Para evangelizar Y que tiene Como hablo yo A los jóvenes De Jesús La única cosa Que no tiene que hacer Es hablar Así le dijo Así que Vamos a pasar A otras palabras A otras preguntas Esperemos que Rápido Las preguntas Para que Respuestas sean Gracias Stuart Por tu tiempo Toda esa experiencia Que ha tenido Con la Virgen María Ha sido igual Con los santos Y con Jesús Obviamente La Virgen Fue la que me sedujo Al principio Pero ella siempre Me lleva a Jesús Siempre Ella quiere todo Para su hijo Entonces Las experiencias Fue con el niño Jesús Al principio Llegó la Virgen Del Carmen Y ustedes saben Que la Virgen Del Carmen En la mano Tiene al niño Jesús Y me lo dejó alzar Y yo quedé Con los brazos Aquí como una fuerza nuclear Como tres días Después de la aparición Porque la fuerza Del Señor Es muy grande Y luego ya Pues fue crucificado Y las experiencias Han sido con Jesús Crucificado Y pues ahí Se experimenta También la pasión Hace Hace como cinco años Es una experiencia Muy fuerte Muy bonita Desde Cristo crucificado Y Él quiere Que nos unamos A su pasión Entonces Ahí es donde Empezamos a meditar Toda esa parte De la pasión Y a vivirla Pero He tenido Algunos Como Tres veces San Miguel Arcángel Dos veces El Ángel de la Guarda La Virgen de Fátima Llegó un 13 de mayo Del 2000 2012 Y llegó con Francisco Jacinta y Lucía Como niños Lucía murió Abuelita Y allá está Como una niña Igual que Francisco Y Jacinta Y ahí fue donde Me mostraron el cielo Esa fue la experiencia Fue en el 2012 Que Me llevaron al cielo A ver todo eso En el libro Cuento toda esa experiencia Del cielo Es impresionante Allá las paredes Son de cristal Y cantan Allá En el piso Hay flores De colores Y botan luz De colores pasteles Yo veía en el piso Diamantes Rubíes Y yo decía En el mundo La gente se mata Por estas piedras Y acá están en el piso Las sillas son de oro Con jeroglíficos Hay lagunas Hay lagunas De colores Bueno Me estoy Yendo del tema Y Y a San José Una sola vez Santos San Francisco Asís Una vez Santa Margarita Dos veces Porque es la santa De la reparación Y pues de ahí Fue donde yo recibí Todo el apostolado De mi comunidad Reparadora El Padre Pío Dos veces La primera vez Fue con la mamá Del Padre Carlos Cancelado Doña Matilde Pues estaba aquí Con nosotros Y ella Los últimos días Rezaba el rosario Todas las tardes Con el Padre Pío Que iba a la habitación De ella a visitarlo Y un día Me tocó a mí Por gracia de Dios Rezar el rosario Con Doña Matilde Y con el Padre Pío Pero yo no sabía Quién era el Padre Pío Porque con eso Yo no sabía mucho De los santos Y resté con un santo Y no sabía Que era un santo Y luego fue el Padre Pío Que se me apareció En una iglesia Y me hizo La preparación De la confesión Bueno Han sido experiencias Tan bonitas Pero Hay muchas Que realmente Las guardo En mi corazón Ojalá Oren Para que pueda De pronto sacar Los libros De los mensajes Porque hay unos mensajes Hermosísimos Que cualquiera Se derretería De amor De ver Esos mensajes Tan lindos De la Virgen Que nos ama tanto Y otros también Para prepararnos Como esta lucha espiritual Hola Buenas noches Pues antes que nada Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por compartir Tu experiencia Con nosotros hoy Pues yo nada más Tengo dos preguntas Y trataré de ser Lo más breve posible Pero la primera Creo que es en términos Pues de vocación ¿No? Pues yo Yo tengo elegida Mi vocación Tengo elegida Mi profesión Espero que esta sea Con la bendición De nuestro señor Porque Voy a comenzar Una maestría En septiembre Y es en En el área De inmigración Y de refugiados Pero cuando Yo vivo en Canadá Y cuando yo me vine Mi mamá me compartió Que ella tuvo un sueño Que nosotros veníamos Encomendados Bueno que yo venía Encomendada Con el divino niño Y que era porque Yo tenía Una misión acá Y pues en mi caminar Y todo Pues obviamente Me perdí Me endurecí No 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 me he abierto A esta Pues a saber Si esa ¿Cuál es esta vocación? ¿Cuál es este camino? Por el cual yo vengo Encomendado con el divino niño Y pues yo sé Que es por mediante Oración Y pues sí Lo he puesto En oración Pero pues no sé Si tuvieras Como una Una sugerencia O algo Para pues Yo sé que Paciencia ¿Verdad? Porque no va a ser Como que me va a decir Ahí mismo Esta es tu vocación Pero Pues el saber ¿No? En qué manera Puedo yo Pues tener más seguro O saber un poco más Si Si mi vocación O si mi camino Es por medio De De mi profesión O si tengo Otro Otro camino Que seguir Y este Y pues mi segunda Pregunta Viene en el mismo Como en el mismo área De que Yo vivo acá Este es un mundo Muy muy diferente A México De donde soy Y pues es muy El ser católico Aquí es El vivir Muy diferente Al resto De la población Canadá No es un país Religioso Y el La comunidad Católica Que está acá Es muy pequeña Y pues se vive De una manera Muy diferente A la que se vive En nuestros países En Latinoamérica Y pues el Hablar de religión Es como que Muy No se dice Porque casi Se ve como El infrigir A los derechos De otras personas Entonces Se me ha hecho Muy difícil Pues el vivir Yo mi fe Católica Con mis amigos O en comunidades Pues profesionales O nada más Alrededor Porque pues Es muy difícil Compartir esto Y también El encontrar Un guía espiritual En persona Es muy difícil Porque los sacerdotes Acá no No creen No están como En tanta sintonía Entonces pues No sé Si pudieras decir Como de un punto Psicológico E espiritual También como Como encontrar Esa fuerza Ese Ese caminar Es el Para poder seguir Yo en sintonía Con mi fe Y pues no No perderme En las maneras De vivir La fe católica Sí Gracias Gracias Carla Los profetas Los reyes Los sacerdotes Todos tuvieron Un llamado Pero cumplieron Su misión En fe A Noé Le dijeron Construya el arca Y él la construyó No sabía A detalle Todo lo que iba a pasar Y menos el futuro Pero lo hizo Qué bonito es Vivir en la fe A quién no le gusta Tener seguridad A todos A mí también A mí me hubiera encantado Que me dijeran Si usted se casa con esta Le va a ir bien A usted se casa con esta Le va a ir mal A usted se casa con ese O si usted No Pues nos encantaría Tener seguridad El futuro Pero es que El futuro está puesto En las manos de Dios En la providencia De Dios Vivamos el eterno presente Y cuál es el presente De Carla Este momento Que vamos bien Y por donde vamos Vamos bien Si Elija usted la profesión Elíjalo Lo que no puede elegir Bueno También lo puede elegir Pero Que no tenga más opciones Es La gran misión Que todos tenemos O es santo O no es santo Metas en la cabeza Que usted tiene que ser santo Todos Todos nos vamos a meter Hoy en la cabeza Que tenemos que ser santos Esa es nuestra misión Si Que el camino Lo elegimos nosotros Vamos eligiendo El camino No que yo quiero ser santo En el matrimonio Y que quiero ser santo En eso Obviamente Dios Nos va iluminando En el corazón A ver qué camino tomar Pero lo que sí Tenemos que tener claro Hoy Y para siempre Aquí Yo Tengo que ser santo Dios me permitió Ser psicólogo Pero yo quiero ser Un psicólogo santo Dios me permitió Casarme Pero quiero ser Un esposo santo Si Entonces Carla Si usted va a hacer Esa maestría O lo que quiera Haga lo que quiera Pero que eso Lo lleve a la santidad Y yo ahorita Estoy mirando También otros posgrados Llegó Pero que eso Me lleve a la santidad Lo hago No para llenarme De títulos Y sacar pecho Yo ni siquiera Por ahí he marcado Mis títulos Que tengo Tengo un montón Y por allá Los tengo arrumbados Y no los quiero Enmarcar No los quiero Enmarcar El título Que sí quisiera Enmarcar Es Este igual Fue una persona Fue una persona Buena Y se esforzó Por ser santo Eso sí Lo marcaría ¿Sí? Pero entonces Carla Tener seguridad Del futuro Es difícil Casi imposible Pero si estamos Puestos en las manos De Dios No nos importa El futuro Ya estamos En manos de él ¿Qué nos va a pasar? Todo lo que nos pase Bienvenido sea Si lo manda Dios Porque ya estamos En manos de él Porque recuerde Exceso de futuro Se puede convertir En ansiedad Exceso de pasado Se puede convertir En depresión Vivamos el presente Que es eterno ¿Sí? Y que es difícil Donde usted está Mejor Que sea bien difícil Para que coja El toro Por las coches Y lleve a Jesús A todas esas almas Ahí es donde Yo estoy Es difícil Trabajando Con universitarios Pero a mí Me encantan Los retos Yo que me voy Para 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 Esto Una romería De santos No Yo voy allá Donde está el pecado Yo voy allá Porque Jesús Quiere llegar A sus corazones Y usted viera La obra tan bonita Que se está haciendo allá Poco a poco Entonces Carla Métese en la cabeza El camino Dios le va colocando En el corazón Y le va abriendo puertas Pero la meta suya Es ser santo Ya Eso es Qué pena Que no le respondí Tan puntual Como le gustaría Pero La vida es linda Si nos dejamos sorprender Por Dios En nuestra vida Yo me puse En las manos de Dios Y dije Sorpréndame Jesús Pum Tres chinos Esposa Una fundación Religiosa Y un montón de cosas Que me ha sorprendido Ya No me sorprenda tanto Gracias Rosa Hola Muchas gracias Por tu tiempo Es que He leído Como tantos mensajes También De personas Que Tienen apariciones De la virgen O Muchos temas Que a veces Me confunden Siempre busco Esa claridad Con el Padre Claudio Pues porque Es mi guía espiritual Y la palabra Del Padre Claudio Digamos Para mí Es palabra de Dios Entonces Si él me dice Por acá Yo voy por acá Pero Digamos En estos tiempos Por ejemplo Todo ese tema De la vocación Yo soy soltera Y demás Ya para mí Eso no es como Un pensar diario Como De prioridad Sino El querer Buscar a Dios Porque yo siento Que todo esto De la pandemia Me ha volcado A Dios O sea Antes A mí Si me preocupaba Por ejemplo Será que me voy a casar Que voy a tener hijos Que tal Ahora como Que pienso más Es en buscar Esa cercanía A Dios Ayunar Caridad Todo lo que nos Enseña la misión Rúa Quisiera saber Si en esos mensajes Que has tenido Sientes como Que estamos En un tiempo Especial Y si debemos Como estar Más unidos A Dios O De pronto Si Seguir pensando Como en esa Cotidianidad De No sé El matrimonio El trabajo O que nos Recomiendas Respecto a tantos Mensajes Que nos llegan Día a día De No sé De evidentes De personas Que opinan Una cosa Que la pandemia Esto O aquello Como nos Podrías Guiar En Tanta Información Que ahora Nos llega Para saber Que Que es lo que Dios nos Está pidiendo En este momento Digamos A cada uno Gracias Gracias Rosa La Virgen De la Saler Que es una Aparición Aprobada Por la iglesia Y que Juan Pablo II La llamó La reina De las profecías La Virgen Profetizó Cosas Que se han venido Cumpliendo Y una de esas La Virgen Decía Que el Santo Padre Tenga cuidado De los hacedores De milagros De los que Dan mensajes De los videntes Porque va a haber Una profileración No sé La palabra exacta De videntes En estos tiempos Y eso está pasando Ahorita En todos los grupos De oración Hay videntes La Virgen Se aparece Que en La taza Del café Que en un árbol Que la Virgen Habló De la vacuna Del anticristo Del falso profeta Que el Papa Francisco Es el Papa Negro Pero un montón De mensajes Que sobreabundan Las redes Pero Rosa Todo eso Es muy delicado Tenemos que tener En el centro A Jesús Solo Jesús Nos basta Como dice Santa Teresa Si la Virgen Habla O no habla Ya tenemos La revelación Pública Que son las Sagradas Escrituras Las apariciones De la Virgen Vienen Es como A clarificar Un poco El mensaje En nuestro tiempo Pero la gente Ya tiene La revelación Pública Que es Las Sagradas Escrituras Es importante Tener presente A la Virgen Y sus palabras Pero en apariciones Serias En apariciones Aprobadas Por la Iglesia O al menos Aprobadas Por el Obispo Del lugar ¿De dónde De dónde Salen Tantos Mensajes De pronto De personas Que ni siquiera Ponen su nombre Yo soy Lamparita Del Sagrado Corazón De Jesús Yo soy La Samaritana De la Virgen María Yo soy El buen Pastor Del Corredentor Bueno Un montón De nombres Que ni siquiera Ponen el nombre Real Y hay que Tener mucho Cuidado Porque A nivel Psicológico Ahorita Muchas personas De oración Quieren sentirse En especiales Por su baja Autoestima Y empiezan A inventarse En todos Estos mensajes Lo digo Porque A mi casa Han llegado Un montonero De videntes Donde Muy poquitos Son reales La mayoría Se inventan Las cosas Uno como psicólogo Se da cuenta Cuando le dicen Mentiras Y a nivel Espiritual Pues uno También ve cosas Entonces Ahorita Hay muchos Videntes Falsos Que sobreabundan Las redes Tengan mucho Cuidado Con eso Que nuestra fe No se decimiente Con mensajes Ni con profecías Que nuestra fe Se fundamente En la persona De Cristo Que es el principio Y el fin El alfa Y el omega Y nuestro centro Estamos en momentos Difíciles Sí Pero En toda la historia De la humanidad Han habido momentos Difíciles Mire cuando estaba El pueblo de Israel Esclavo de Egipto Y vino el Señor Y lo liberó A través de Moisés Ahorita El mundo Está esclavizado Del pecado Viene el Señor A liberarnos Sí Entonces Si estamos hablando De un tiempo No lo veamos Como un tiempo oscuro De tinieblas De avisos De milagros De castigos Veámoslo Como un tiempo De esperanza Y conversión Donde el Señor Nos llama A enmendar Nuestra vida Es que Viene Vienen los tiempos Finales Entonces ¿Para qué estudiar En la universidad? ¿Para qué casarnos? ¿Para qué tener hijos? No Al contrario Vivamos una vida Tranquila Normal Pero con la presencia De Dios En nuestro corazón Sí Hay gente Que desde hace 40 años Se está esperando Que llegue Un anticristo Imagínense Que esa gente Hubiera dejado De estudiar Hubiera dejado De tener hijos Sí Porque no sabemos De fechas No sabemos Nada de eso Puede que eso Pase en mil años Lo que sí es seguro Es que nos vamos A morir Y vamos a tener Un juicio Nos vamos Para el cielo Nos vamos Para el infierno Para el purgatorio Eso sí es fijo Sí Vienen momentos Difíciles Ya estamos En oscuridades Pero Cristo resucitado Alumbra Todas las oscuridades Y el poder De Dios resucitado Es mucho más grande Que cualquier anticristo Que cualquier diablo Que cualquier falso Que cualquier cosa negra Que haya Sí Pero sí La Virgen Sí nos ha hablado A nosotros De algunas cosas Fuertes que vienen No para que nos Llenemos de pánico Ni de terror Sino para que no Bajemos la guardia En la oración Y en la conversión Lo más importante Es estar convertidos Muchos están buscando Lugares y refugios Cuando el refugio Es el corazón De nuestra madre María Y el sagrario El corazón De Jesús Es el refugio Perfecto Y seguro Ya si Dios Le pone en el corazón Que tenga un lugar De esos Pues hágale caso Pero realmente Es el corazón De la Virgen Y el corazón Del Señor Lo más importante Y que le haga caso Al Padre Maravilloso Todos deberíamos Tener un director Espiritual Porque en estos Tiempos Es muy Muy complejo Guiarnos Nosotros solitos Gracias Lina González Hola Stuart Yo también soy Colombiana Te quería dar Gracias Por ese testimonio Tan bonito Y tan Reconfortante Realmente Y quería Hacerte Bueno Una petición Y una pregunta La petición Es que nos puedes Dejar Ver la imagen De la Virgen Por última Vez Y la pregunta Es si tú Como eres Psicólogo clínico De Salsa Acá en Colombia Tienes Alguna manera De contactarte O si Digamos Es posible O no sé Es como preguntarte Si eso es así Si haces citas Virtuales O para Quienes también Podamos estar Interesados en eso Entonces quería Hacerte esa pregunta Muchas gracias De lunes a jueves Trabajo En la clínica Y también En una universidad Y los días Viernes Y sábados Por particular ¿Sí? Entonces Si se dan citas Virtuales Entonces Ahorita No sé Les voy a dar El teléfono Para los que quieran Y ahí en mi teléfono Esto Para los Para los que tengan Algún amigo O alguien Alguien que necesita Cita psicológica Y ahí lo pueden hacer O el libro También por ese mismo Nomero Y de la virgen Pues claro Venga se las muestro Esta virgen La hice con una amiga Yo no No me veo acá Si están viendo ustedes Bueno Si Esta virgen La hice con una amiga Eso fue difícil Porque Yo la iba haciendo En oración Y se me le caía La barriga Y luego le volví a poner La barriga un poquito Más grande Y se le caía Un poquito más chiquita Y ya Ahí quedó Difícil hacer esta imagen ¿Sí? Y En el 2016 La virgen Dice que iba a venir Una pandemia Nos lo dijo A nosotros Acá Y dijo Que utilizáramos Muchos los sacramentales El aceite Exorcizado Para todas Esas pandemias Y que Al aceite Le echáramos Unos petalos Talos de rosas Haciéndole El magnífico A la virgen Para Pues Prevenir las pandemias En ese momento Pues ni idea Que todo eso Del COVID Ni Todas las otras Que vienen Lo empezamos a hacer Y Esta imagen El primero de mayo De ese año Empezó a botar aceite Y hemos recogido 300 frasquitos De aceite Ricardo Castaño En el científico Se llevó Un tarrito De aceite Y se lo echó En el ojo Y se sanó De un tumor Que tenía En el ojo Y se lo hemos dado A los sacerdotes Ya Ya Pues Realmente Han sudado Solo como Tres Cuatro veces Pero bastante Y ahorita Pues no tiene Aceitico Pero pues Está nuestra madre Bote o no bote Aceite Pues es la virgen Y el cuadro Y el cuadro El cuadro Tiene aquí Los doce apóstoles Las estrellas Que representan Los doce apóstoles De las doce tribus Y el dos mil nueve Se aparece Por primera vez Más o menos Unas dos mil quinientas Apariciones En doce años Y Estoy un poquito Melancólico Porque me queda Solamente una aparición Y la voy a dejar De ver Porque me dijo Que ya tenía Que empezar A andar en fe Porque ya Ya no gateaba Que ya tenía Que empezar A caminar Solito en fe Y me queda Solo una aparición Y creo que va a ser En Yugoslavia En Medjugorje Entonces tengo Viaje a Medjugorje En octubre Y yo creo que Allá va a ser La última aparición Pienso yo No sé Y ya Se me acaban Las apariciones Y de ahí en adelante Pues bueno No tengo apariciones Pero eso no me molesta Porque el centro De la fe Debe estar cimentada En Jesús Así no tenga Imágenes Obviamente Voy a extrañar Todo esto De las apariciones Porque ya Es algo lindo Pero no necesitamos Tener apariciones Para creer en Jesús Y en la Virgen En fe Debemos hacerlo Bueno Muchas gracias Yulisma Hola Buenas noches Mi pregunta es ¿Cómo puedo Encontrar mi vocación? Porque Un miedo que yo he tenido Es ser religiosa Desde hace mucho tiempo Y las religiosas Y las religiosas Me dan miedo Como que me asustan Pero como que es Como que si siento algo Pero no sé Y como que si quiero estar Con Jesús Pero a la vez Como que me alejo Por el mismo miedo Y me llamó Mucho la atención La Virgen De los jóvenes Gracias Gracias Yulisma Por su pregunta ¿Cómo la quiere Jesús A usted? Siéntase amada Por Jesús Usted a veces No se siente amada Siéntase amada Por Jesús La ama mucho Si Y la está llamando No importa A lo que haga Siéntase amada Por Jesús Y respóndale ¿Quién no tiene miedo? Si usted supiera El ataque de nervios Que me dio Antes de casarme A todos nos da miedo Muchas cosas Pero algo muy lindo Que repite Jesús En la Biblia Es No tengan miedo Y lo ha repetido Juan Pablo II Lo ha repetido Tantas Personas lindas de Dios No tengan miedo Y hoy yo le repito A usted Yulisma No tenga miedo No tenga miedo De acercarse a Jesús No tenga miedo De responderle A mí también A veces me daban miedo Las monjas Y cuando yo estaba Chiquito Tenían unos Mantos así Raros Así que parecían Sombrillas Y me daban miedo Y más con esas películas De miedo Que meten monjas Pues más Pero ahora las amo Y son mis amigas Conózcalas Hacer que se diable Con ellas Y ver a qué se le va El miedo Es Jesús Ellas son las esposas De Jesús Pero no se sienta mal Por tener miedo Todos Todos Hemos sentido miedo Alguna vez Hasta el Padre Claudio Me imagino Que ha tenido miedo Pero Jesús Siempre Siempre Pero se quita rápido Se quita rápido Toda bella Toda santa Toda pura La Virgen María En la Divina Renuncia al espíritu De miedo Y pido Les pido De valentía Amén La Virgen Quita el miedo Y te da la valentía Y una cosa Que me recuerdo De Juan Manuel Cotero Decía Que si una cosa Te da miedo Por ello Hay que ir por ello Porque el demonio Te mete el miedo Único que mete el miedo Para que no hagas una cosa Es el demonio Y entonces tú Si dices Ah Entonces esta es de Dios Ya se revela la cosa Que es de Dios Quiere decir Que tú tienes que entrar A discernir tu vocación Yulísma Me alegro Gracias Estamos con Ximena Ximena Bueno Buenas noches Bueno pues Primeramente Para agradecer Este testimonio No sé Me ha tenido a mí Cuando tú sientes Esas ganas De querer llorar 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 Pero como que Quieres Y te sale una Pero ya estás así No sé Es un gozo Y bueno Mi pregunta Particularmente Porque con la Virgen He tenido Como una cercanía Muy bonita Porque Literal Ella Ella es la que me lleva La manito Si no estuviera Ay Padre bendita Ni me quiero imaginar Pero mira Mira que Siento Mira la vocación Deli es tan linda Y es lo que yo siento Como que Ok Estoy con Dios Con María Pero me siento Como que si estuviera Sin ellos Como que estoy en oración Y Y como que La pereza O como que No estoy En esa conexión O como que No estoy ahí O como que Uno lo hace Ya porque No sé si toca O O algunas veces digo Ok O estoy sola Entonces es como que Lo que me inspira Es esa Porque me cuenta Cuenta que Ok Al principio Pues como que Estaba Era en otro lado ¿Cierto? Y como que fue ese cambio De una vez estuve en la línea Y en cambio conmigo Me han demostrado tantas cosas Y sigo ahí como que Bueno a ver ¿Qué? Estoy con ese Ay Dios mío Esas diez mil preguntas Y ahora ya dije Ok Ya no me pregunto más Dios mío Ya no hago más planes Que se haga Su santa voluntad Pero entonces Ahí viene la moneda ¿Pero qué es lo que quieres de mí? ¿Qué tú quieres? Y estoy en ese Padre santo Ahí Entonces Esa es como mi pregunta Como que ¿Cómo le haces Para Ok La Virgen Y estás ahí Y es que Se te ve ese gozo Que es lo que muchos me dicen Ok Jimena Es que O sea Tú tienes Es que vivir la presencia de ella Y yo como que Pues se supone que yo la veo Pero A ver O sea Interiormente Exteriormente la muestro Pero interiormente Yo sé que No es así O puede ser que sea así Pero no la siento Entonces Eso es lo que Esa es mi pregunta Gracias Jimena Me encanta mucho Su personalidad Tan llena de alegría Qué bonito Qué bonito Contagia El amor no es un sentimiento Metámonos eso en la cabeza El amor no es un sentimiento Es una decisión Si el amor fuera un sentimiento Los esposos no durarían Yo a veces siento que amo a mi esposa A veces siento que la quiero ahorcar A veces siento que me derrito por ella A veces siento Que quiero ir corriendo Si nos dejamos llevar De las sensaciones De las emociones No tendríamos una madurez Nosotros no estamos hechos Para creer por sentir Y el amor no es un sentimiento El amor es una decisión Yo decido amar A mi esposa todos los días Así sienta a veces que la amo mucho Y a veces sienta que Uy Me estresa Con Jesús pasa lo mismo Yo decidí amar a Jesús Y a veces estoy En ese éxtasis En esa euforia de amor En esa luna de miel Que el Señor me da unos caramelos Tan ricos Tan ricos En la oración Pero a veces estoy en unos desiertos Y en unas noches oscuras Que yo digo Teresa ya te entiendo Porque Santa Teresa Vivía unos desiertos Espirituales terribles Y ahí en los desiertos Sigo decidido En amar a Jesús Entonces Jimena Somos seres humanos Y a veces Estamos llenos de emociones Deseables Como la alegría Como la euforia Como algo lindo Y yo digo Uy Doy mi vida por Jesús En este momento Porque estoy enamorado Estoy Pero a veces Estoy un poco melancólico Y estoy cansado Y estoy Con problemas Y digo Jesús ¿Dónde estás? Pero aún así Te amo Padre ¿Por qué me has abandonado? Pero aún así Sigo haciendo La voluntad del Padre Entonces Jimena No somos Una fotografía En donde debemos Quedar siempre así Que todo el mundo Que nos vea Siempre nos vea feliz No, somos seres humanos A mí a veces Me ven cansado A mí a veces Me ven feliz A mí a veces Me ven triste A veces Me ven enojado Porque soy muy colérico ¿Sí? Que Dios me va cambiando También ese temperamento Y no se sienta mal Por no cambiar de una Yo tampoco cambié de una Yo no puedo decir Que el 17 de julio Del 2009 Yo era una persona 100% diferente No Yo también tuve Mi tiempo para cambiar Porque uno es una calavera Y a pesar de uno Ver a Jesús Y todo este cuento Seguía las pasiones Arrastrándome Después de ver la Virgen Yo iba a las discotecas Después de ver la Virgen Yo me vestía terrible Fue poco a poco Que iba cambiando Mi forma de vida Y también mi ropero Porque yo vestía Impresionante Y esas mechas Acá paradas Así terribles Como loco Y qué chévere Porque puedo dar testimonio Mire mi foto Como yo era antes Y mire ahora Y ojalá El alma se pudiera Tomar una foto Mire mi alma Como era antes Y mire ahora Como es después Y me encantaría Una en un futuro De pronto Si me llego a salvar Ustedes Jimena No se preocupe Por sentir No se preocupe Por siempre sentir Amor adentro Decídase Y usted ya se decidió Por la Virgen Y por Jesús Ustedes en esos Desiertos espirituales En esas noches oscuras Sígase decidiendo Por él Eso es lo chévere Y la felicito Que le pase eso Porque sería Muy rutinario Siempre estar ahí Como una fotografía Como una porcelana Y como Un alfín que hay No La vida es una montaña rusa Y lo bonito es Ir en la montaña rusa Montado con Jesús Y la Virgen En las alegrías En las tristezas En todo con Jesús En todo Amén Muchísimas gracias Gracias Alfonso Y después Iphone No sé cómo se llama Por favor Si te presentas Y después subo Y con esto Te dejamos Porque abusamos ya De tu tiempo Perdón Hola Buenas noches Divina voluntad Este Bueno Antes que nada Pues una belleza Escuchar Escucharte Este Nosotros Bueno Veníamos saliendo de misa Y Escuchamos cosas que Que bueno Nos pusieron La piel chinita Como se dice acá en México Fue una Una belleza Poder escuchar Todo tu testimonio Tu encuentro con María Tu conversión Este Pues bueno Fue algo que nos encantó Aquí a A Karen y a mí Este Nos surge una pequeña duda Bueno Este En cuanto Aquí en México Bueno pues ya tenemos Tres meses Tres años Con Con un presidente Pues que tiende mucho Al socialismo Este Además de que Bueno Pues ahorita Con el tema De la De la pandemia Está Implementando mucho La vacuna Y aquí Sobre todo En Zacatecas La quieren hacer Obligatoria Este Ya en muchos trabajos Pues están empezando A A amenazar Con despedir a la gente Si no se vacunan Este Sobre todo en hospitales A los médicos Ahí No sé si A lo mejor La Virgen María Se ha pronunciado ¿Cuál es su pronunciamiento? Para la gente Que a lo mejor Por temor de perder Su trabajo Este Que se está vacunando ¿Qué se puede hacer Para los que A lo mejor Ya que las obligaron A vacunarse Este No sé si A lo mejor Hay algo de eso Que ha dicho La Virgen Realmente Todo esto Que son cosas nuevas Entre comillas Para nosotros Como un aislamiento De tanto tiempo Un virus Como el COVID-19 Genera en nosotros Un poco de preocupación Porque ¿A quién le gustan Las cosas así De totazo Y nuevas? A nadie ¿Sí? Y todo esto Genera mucho pánico Mucha confusión Muchos miedos Lo mismo con la vacuna Como es algo nuevo Pues genera mucho miedo Mucho pánico Aquí mucha gente Me ha preguntado Y hasta los mismos Sacerdotes Y uno me obligó A preguntarle A la Virgen ¿Qué pensaba ella eso? Y la Virgen me dijo Oren 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 Se enfocan En los detalles Y pierden la esencia La esencia Es mi hijo Hay muchos Que preguntan Si se vacunan O no se vacunan Pero no se confiesan Pero no van A la Eucaristía O la miran Por 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 el televisor No acuden A los sacramentos Los detalles Son importantes Pero mucho más Importante La esencia Eso me dijo La Virgen No me dijo Si se la pongan No se la pongan Simplemente dijo eso Ya saquen ustedes Pues sus conclusiones No perdamos No perdamos el centro No perdamos la esencia Siempre que es Cristo Porque a veces Eso en psicología Se llama Racionamiento emocional Donde pensamos A través de las emociones Especialmente Desde el miedo Miedo a las cosas nuevas Miedo A todo esto ¿Sí? Y ahorita Hay muchas Muchas Conspiraciones Y muchos mensajes Y mucha gente Hablando mil cosas Donde pues A mí Vino un señor Y me puso un celular acá Y me dijo Es que le prendí El bluetooth A ver si usted Se había puesto la vacuna Porque la vacuna Se detecta con bluetooth Y yo que Dios mío El miedo Nos hace decir cosas Muchas cosas Entonces Alfonso Solo le voy a compartir Eso que dijo La Virgen Porque realmente aquí Mi postura Y mi pensamiento No es importante Porque yo simplemente Soy un joven Psicólogo Y no sé de ciencia Ni sé de medicina Ni de vacunas Te comparto Lo que dijo La Virgen ¿Sí? Y pienso Que es verdad Que no podemos Perder la esencia Que es Cristo Por esos detalles Enfoquémonos Hay gente que dice No a la vacuna No a la vacuna Pero vive en unión libre No a la vacuna No a la vacuna Pero están planificando No a la vacuna No a la vacuna Y nos estamos Condenando Con los pecados Entonces No perdamos La esencia Por mirar detalles Qué pena No sé si le respondería Lo que quería No sé Sí No, sí Muchas gracias Y más que nada Porque sí Bueno acá en Zacatecas Sí hay mucha gente Consternada Porque la están obligando A vacunarse Y sí es cierto Sobre todo No perder la esencia No seguir siendo Hijos de Dios Este Seguir teniendo Ese temor a Dios Temor de Dios Y Pues este Seguir en la lucha ¿No? De la conversión Que dura toda la vida ¿No? Gracias Muchas gracias Gracias José Rodríguez Sí Adelante Sí Soy de Bueno Vivo aquí En Nueva York Y soy de Honduras Y he querido Comunicarme Con ustedes Y Y es Y es un milagro De estar aquí Porque yo nunca He estado aquí Con ustedes Y me han invitado A mis honros Y Hice dos intentos De ayuno Dos No pude Uno Llegué a esta Con Cinco días Al otro Llegué hasta once Caí Más bien En Cosas Que en Pecados Más bien Y Sí quise Quise hacer Quise Los sacramentos Las oraciones Tampoco Yo he luchado Por comunicarme Con ustedes Con ustedes Y con el padre Este Cancelado Y no Y esto ahorita Gracias a Dios Estoy hablando Con ustedes Y Me gusta El testimonio Que estaba Dando él Porque de allá Vengo yo también Y ahorita Estoy nervioso Porque Casi La mayor Parte Que él ha vivido Yo lo he estado Viviendo Y es una lucha Grande Yo quiero El ayuno Pero Escuché He escuchado Varias veces Es una gracia Y yo le he pedido Pero pues Aquí estamos En esto Stuart ¿Quieres decirle algo? Además de que Vas a escribir Tu número Aquí Te vamos a tomar Tu número Juan Y que Cuenta con nuestra oración Vas a ver El que insiste Y persiste Al final Va a conseguir Pero Qué bonito Ver ¿No? Un chico Que se toma La mochila Y sube a la montaña ¿Verdad? Sube a la montaña Con voluntad Y ahora Encontrando un grupo Que De locos También Está bien Que está bien Acompañado Estamos todos En la misma batalla Así que Tú con ánimo Escribe Stuart Una palabra Por él Juan José ¿Cierto? Juan José Juan José Usted no está aquí Por casualidad Dios Ha pronunciado Su nombre Y ha querido Que se conectara Hoy Hoy Jesús Le ha hablado Nosotros somos Seres humanos Pero Dios Utiliza Las voces De nosotros Para hablarle A la humanidad Usted Ya ha venido Sintiendo Que Jesús Lo va seduciendo Por eso A veces Siente Inconformidades Con la vida Que lleva Hoy Jesús No lo mira Para juzgarlo Ni para criticarlo Hoy el Señor Con los brazos Abiertos Le dice Que lo estaba Esperando Mucha fuerza Y tranquilo Muchos No hemos podido Hacer el ayuno A la primera ¿Si? Lo importante Es continuar Insistir Insistir Ahí donde Usted al padre Cancelado Que la gente Dice Ay tan chévere El padre Que ayunó Y ayunó Muchas veces Él no pudo A la primera Tampoco ¿Si? Entonces no se preocupe Lo importante Es continuar Dios Tiene Una misión Tan bonita Con usted Y por eso El diablo Le mete Mucha tranca Ahí Para que usted Continúe Pero usted Es un valiente Yo lo veo A usted Y lo veo Como a David Peleando Con Goliat Pero usted No está peleando Solo Está peleando Con el Señor Y la fuerza Del Señor Es Invencible Es infinita Ánimo Usted Necesita Rodearse De gente Buena De Dios Eso es lo que Le hace falta ¿Si? Porque ella Tiene el corazón Dispuesto Necesita gente Alrededor Que lo motive Y que le Hable el mismo Idioma Que quiere Empezar a hablar Me da mucha Alegría Conocerlo Y le doy Gracias a Dios De que Precisamente Hoy Que yo estoy aquí Usted también Se conectó Lo voy a guardar Siempre en mi corazón Y de pronto Nunca nos vamos A volver a ver O de pronto Si Porque los caminos De Dios Son hermosos Y espero Volverlo a ver Pero ya lo tengo Aquí Y lo voy a poner Aquí de cabeza Usted ya sabe Aquí en mi capilla Ya está usted de cabeza Y todos ustedes También Mucho ánimo Mucha fuerza Y insista 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 Que el Señor Siempre escucha Y no diga Que Dios No le ha dado la gracia Insista Insista Como la mujer Del evangelio Canciones Ahí como 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 la mamá De San Agustín Hasta que el Señor Nos dé la gracia Usted muy fuerte Siga adelante Ya has encontrado Una familia Jóvenes como tú Y así que Vas a tener Compañeros de trabajo Y de ayuno Así que Ánimo No te preocupes El David Crece Acompañado De Goliath Pero cuando Jesús Y María Están No hay problema Hugo Y Miguel Ángel Buenas noches Quiero hacer una pregunta Los videos Ahora bueno En los niños Que ven mucho Esto de la red De YouTube Puede hacer Que cambie Mucho La conducta De los niños ¿No? Afectan Hablando La parte psicológica ¿No? Puede afectar Un gran Porcentaje La conducta De los niños En lo que ven No sé si Me entendés Sí Hugo Nosotros somos Adaptativos Y somos seres Que aprendemos Una de las formas De aprendizaje Más comunes En los seres humanos Es la imitación Entonces Tenemos muchos Modelos Todos son Modelados O sea Usted aprende A comer Porque lo vio En su mamá Que lo modeló Cuando ella comía ¿Sí? Usted aprende A hablar Por la experiencia De ver La conducta De hablar En los que están A su alrededor Si usted Ve Que sus papás Hablan Mexicano Crece Hablando Mexicanos Y bueno Español Pero en el Dialecto Mexicano Pero Bueno Se me olvidó Cómo se dice Bueno Pero si sus papás Hablan en inglés Usted va a hablar En inglés Ahorita Lamentablemente Es de fácil Acceso Las redes Los videos Todo eso Y más Si los papás Dejan A los niños Con computadores Celulares Sin supervisión Obviamente Todo eso Influye mucho En los niños Hay mucha Rebeldía Hay mucha Hay sexualidad Desarrollo sexual Precoz A nivel Psicológico No fisiológico Sino psicológico Por Por esos videos Tan sexual Tan sexuados Como el reggaetón O otras cosas En donde ya Digamos Las niñas Ya no se quieren vestir Como siempre Se han vestido Sino ya quieren Vestirse Como las reggaetoneras Entonces Todo esto Influye mucho Influye mucho Por eso Digamos Si usted quiere Salir de todo Este entorno Pues Empápese De videos Diferentes De predicaciones De alabanzas De Si Usted se pone A escuchar Pura música Reggaetón Y siempre Va a estar En ese entorno Lo que le decía Yo a Juan Rodéese De personas Que hablen Este idioma De Dios Para que entre Todos caminemos Entonces Es un poco Complicado Toda esta parte De la tecnología Y más Si son niños Porque los niños No tienen personalidad La personalidad Empieza a instaurarse A los 18 años Los 18 por abajo No hay personalidad Establecida Como tal Y el carácter Y el carácter Pues no está Para discernir El niño Si está bien O está mal Lo que está bien Entonces es muy delicado Toda esta parte De las redes Y más si son niños Y última Perdón ¿Qué usted recomienda Cuando yo me quedo Con mi sobrinito De tres años De la mañana Al mediodía No es todo un día Y le estoy tratando De quitar El YouTube Al menos que Mucho Porque estoy notando Que como parece Que estamos Un poco más violentos No sé cómo decir Pero está cambiando Mucho en eso Pero qué pasa Que bueno Le voy quitando Pero no sé Qué sustituir Con eso Trata de quitarlo Eso Ya sé No sé Si después del deporte O no sé Pintando No sé cómo Pero que de una forma Que yo le vaya quitando Sin que Él Como es No sé Vea algo Que me dice Que soy malo Por ejemplo Por quitarle Eso O sea Que no sé Cómo Cómo decir Si el niño Tiene Si el niño Tiene una pelota Y usted se la quita El niño Grita colérico Y dice Que usted es un malo Que usted es un ladrón Porque le quitó la pelota Pero si usted No le quita la pelota Sino que le ofrece Un helado El niño Suelta la pelota Por ir a coger el helado Eso es lo que Tenemos que hacer No tenemos que quitarle Al niño Tenemos que darle Algo mucho mejor Y que lo seduzca Entonces No le quite El celular Dele Un partido De básquet No le quite El celular Jueguen Al escondite Dele Un balón Dele Un juguete Entonces Sin necesidad De que usted Le quite el celular Usted le dé Algo que le guste Él solito Deja el celular Al lado ¿Sí? Y qué bonito Sería que usted Mismo se done A usted Para jugar Para jugar con eso ¿Sí? Entonces Aquí Eso se llama Condicionamiento clásico Y operante Le cambio el estímulo Para Pues que tome Unas nuevas conductas Por medio De este nuevo Estímulo Que le estoy dando Si usted Quiere quitar Las conductas De rabia De De agresividad Cámbiale el estímulo El estímulo Es lo que ve En el celular Cámbiale el estímulo Para que queme Toda esa energía Por ejemplo Jugando fútbol Por ejemplo Eso yo le digo A los seminaristas Yo le digo Aquí en estos seminarios Es indispensable Que ustedes Hagan deporte ¿Por qué? Porque tienen Las hormonas Como hombres Y todas esas pulsiones Que hablamos en psicología Hay que liberarlas Debes de liberarlas En pornografía Y en masturbación O en relaciones sexuales Las liberan Con el deporte Las liberan Con las pesas Las liberan Con el partido De fútbol Y todos los santos domingos Juegan en la tarde Fútbol Los seminaristas Y a los padrecitos Yo le digo Padre Haga pesas Padre Haga ejercicio Obviamente La castidad Es una gracia de Dios Pero a nivel fisiológico Necesitamos sacar Todo eso Entonces a través Del ejercicio Lo sacamos Entonces Cámbiale el estímulo A su sobrino Si sobrino Cámbiale el estímulo Y dele Algún otro objeto Que sea más sano Que le ayuda A soltar Toda la parte cognitiva Y la motriz De vez del celular Pero no le vaya a quitar El celular así brusco Porque o si no Queda usted Como el ogro De la historia Las últimas dos preguntas Porque ya creo Que estamos Ya pasando Pobre Y la mujer Creo que Vamos a tener Una reparación Matrimonial Así que No queremos Arriesgar Más De la cuenta Miguel Ángel Jazmín Y con esto Acabamos Rápido Por favor Por la pregunta Hola Estíguer Buenas noches Pues Escuché Hace poco Realmente Llegué acá Por Pues por cosas De acá Mi mamá Como que me invitó Y llegué acá A este grupo Y pues Poco a poco Medio como Conociendo Y aprendiendo Unas cuantas cosas Y he escuchado Unos cuantos testimonios Pero realmente Este lo Lo escuché Y me sentí Como muy Muy identificado Realmente O sea Lo escuché Casi como un Como si hubiera Vivido con usted Alguna cosa Y Y no sé Y mientras todo el mundo Preguntaba Como que Sentí las ganas Sentí que tenía que Preguntar algo Pero realmente No sé qué es Y Y estuve pensando La pregunta Como durante Todo este O sea Mientras Iban preguntando Los demás Estuve como pensando En En qué Debía preguntarle Y realmente No No llegué a una Pregunta Como Definitiva Pero sí Quería preguntarle Como Como si tenía Algún consejo Como Algo que realmente Le Le ayudó Mientras En todo este Caminar Si podía Decirme Alguna cosa No sé Como un consejo De parte suya Y era eso Miguel Miguel Ángel ¿Usted es colombiano? Sí Sí Soy de Bogotá De Bogotá Bien Bien Miguel Ángel No es voluntario No es voluntario El Usted Querer Alzar La manito Y hablar Acá Yo veo Es un corazón Que se ha sentido Seducido Por Dios Yo aquí Soy un burro Yo no soy importante Aquí Yo simplemente Vine a hablar De Dios Y yo vengo A hablar De Jesús Y de la Virgen No de mí Y se sintió Identificado ¿Qué es eso? Que Jesús Hoy tocó Su corazón A través De la Virgen A través De la conversión Y usted Alzó la mano Es a decir Aquí soy Señor Para hacer tu voluntad Pero no sé Qué hacer ¿Sí? Lo que pasa Es que a veces A uno Se le dificulta Decir Lo que quiere decir ¿Sí? ¿Qué consejo Le doy? Haga lo que Él diga Todos Hagamos lo que Él nos dice Usted quiere Sentir mucho amor Por Jesús Para usted Amar a una persona Debe conocerla Y para conocer A Jesús Tiene que leer Su hoja de vida ¿Sí sabía Que Jesús Tiene hoja de vida? ¿No? Es el Nuevo Testamento Esa es la hoja de vida De Jesús Ahí nos dice Qué emociones Tenía Jesús Cómo reaccionaba Jesús Con qué personas Se interactuaba Jesús Cómo Qué haría Jesús En tal caso Entonces Si usted Si usted Quiere conocer No podemos No podemos servir A alguien Que no conocemos No podemos Adorar a alguien Que no conocemos No podemos Amar a alguien Que no conocemos Yo me casé Con mi esposa Porque duré Varios años De noviazgo La conocía Para casarme Con ella No podemos No podemos Amar a Jesús Si no lo conocemos Conozcámoslo Algunos lo conocen Al partir el pan En la Eucaristía Otros lo conocen En su palabra Pues por si las moscas Busquémoslo En la palabra Y también Busquémoslo En la Eucaristía Usted tiene una misión Muy bonita Cuidado con el mundo Porque le ha respirado Mucho en la nuca Siga adelante Dios le da a usted Una ciencia Infusa Muy bonita Tiene unos carismas Que todavía No ha descubierto Póngase al servicio Póngase dispuesto Y el Señor Le mostrará Los carismas Que tiene Tiene una misión Muy grande Y muy bonita Si Cuidado con el entorno Cuidado con los amigos Que a veces No son amigos Y esas cositas Que tiene que dejar Que usted ya sabe Cuáles son Algunas cositas Que no deben estar Pero bueno Ahí nos vamos Puliendo poco a poco Usted es Miguel Ángel Mucho ánimo Estoy contento De que usted esté aquí Estoy contento De que usted Le haya respondido Al Señor Hoy Y haya alzado La mano Él se alzara La mano Es decir Señor Te amo Estoy dispuesto ¿Qué quieres de mí? Conózcalo Para que lo ame Y si lo ama Lo va a servir Entonces póngase Bien juiciosito A estudiar Las escrituras Las escrituras Si quiere estudiar El queridma Ir a ver En donde puede estudiar El queridma Y bueno Y continúa aquí En este grupo Si Mire tantos chinos Enamorados De Jesús A mí me gustaría Estar enamorado Como ellos Como ellos están Y a usted No le ha ido Muy bien En toda esa parte Del amor Entonces Jesús Si quiere llenar Su corazón De amor Usted es Miguel Ángel Fíjale mucho A su ángel De la guarda Es muy grande Y muy lindo Ahí lo tiene cerca Cuidándolo siempre Mucho ánimo Y órele Porque lo tiene Muy descuidado Bueno Gracias Aprendáis A hablar Con los ángeles De la guarda Os digo un secreto Para vuestra reunión Nosotros los sacerdotes Rezamos Con los ángeles Y le mandamos Los arcángeles Para que el órgano Saque las plumas Diciendo Oye Espabila A los Angelitos Porque Necesitamos Que esta noche Estén espabilados Y han estado Han correspondido ¿Verdad Stuart? Así se hace Un buen misionero Se prepara Con Las palabras De antes Así que hemos rezado Para que todo Salga bien Y Hasmín Última pregunta Y le damos Nosotros Después una bendición A Stuart También Hola Buenas noches Hermano Pues muchísimas Gracias por su tiempo Y por todo lo que Nos ha estado Compartiendo Y pues Efectivamente El señor Pues estaba Hablando A nuestros Corazones Yo una De las Más Grandes Luchas Que he tenido Es Pues Principalmente He luchado Mucho Con el miedo Y también Igual Con la Soberbia Yo le he preguntado Mucho Al señor A través De la oración Porque Sinceramente Pues no sé Qué don Es Qué carisma Incluso Hacia donde El señor Me está Llevando Y el señor En su palabra Me ha llevado Por muchos Retiros Me ha dicho Que no regrese Donde He ido Porque hay hermanos Que me han orado Y ahorita Estaba platicando Con una amiga Y me dijo Que habían Bueno Que hay espíritus Que un hermano Que oró por mí Que se me pasaron Entonces Ha sido una lucha Muy intensa Incluso Con Para discernir La voz del señor Y siempre Como que Cada paso Que yo voy a tomar Siempre tengo que Si tres personas Me lo dicen Voy Adelante Pero si no No soy como Que de enfrentarme ¿No? Y Y ahorita Yo he orado Mucho con la palabra Y el señor Me ha dicho Que profetice Pero A mí me da mucho miedo Que esa voz No sea del señor Porque cada vez Que yo profetizo Bueno No profetizo Sino que Digo que algo está mal Me entra un miedo Porque el que dirán Me entra un miedo Por O sea Un miedo también Porque salga mi vanidad Mi soberbia Y Es un enojo También Conmigo misma Entonces Yo no sé Realmente Pues hacia dónde voy Yo Pensaba Anteriormente Que pues También igual El señor Me estaba llamando A la vida Consagrada Y era una lucha Intensa Y Precisamente cuando Yo ya iba a entrar Pues me enfermo ¿No? Entonces el señor A través de De varias cosas ¿No? Que me ha puesto Mucho en el corazón Y pues Un anhelo mío Pues es Igual No entregar No entregarme ¿No? Porque luego A veces Pues siempre Nos da el miedo De ser así ¿No? De ese llamado A la vida religiosa O algo así Y yo también Yo también era una de las Personas que tenía Yo también miedo Y me ha acercado A diferentes comunidades Y he dicho No, no es por aquí Porque pues la vocación Es algún llamado De sentir amor ¿No? De que tú te lanzas Estás loco por Jesús Y te sientes bien En paz allí Entonces es un Es un discernimiento Total Y pues muchas personas Me han dicho Pues ve ¿Qué es lo que tú quieres? ¿No? Pues yo Mi corazón Sé lo que quiero Y le digo a Jesús Si esta es tu voluntad Pues hagas en mí Según tu palabra ¿No? Pero ayúdame a discernir O sea Qué dones Porque incluso la voz Yo ya hasta me tengo miedo De las voces Que escucho Porque digo No sé si esta es tu voz No sé si esta Es la voz del espíritu Bueno que no viene No sé señor Y justamente cuando yo hablo A mí no sé por qué Siempre me atacan Pero en la mente O sea es un ataque fuerte Un ataque como si me pusieran Una venda En la mente Y solamente a través del ayuno Me siento yo Liberada ¿No? De esos enemigos Y cuando yo digo algo También Justo yo siento como Como un ataque Como que lo voy a presentir Que algo malo va a pasar ¿No? Y efectivamente pasa Entonces yo no sé Cómo Cómo protegerme Espiritualmente Hacia donde yo voy Estoy perdida Realmente Este Hacia donde el señor Me está realmente Inclinando ¿No? Entonces ese es Básicamente mi Pues muchas gracias Hermano Y gracias padre Bien Yasmín ¿A quién iremos Señor Si solo tú tienes Palabras de vida Eterna? El señor El señor Calma las aguas Cálmate Yasmín Calma tu corazón Silencia tu mente Deja entrar al señor Que calme Todas esas aguas Turbulentas Que hay dentro De nosotros No se preocupe Pongas en manos De Dios Es fundamental Un director espiritual Fundamental Los carismas Son maravillosos Pero tienen que pasar Primero por la tabla Del discernimiento Si usted viera Todo lo que yo he tenido Que luchar Con todos los carismas El padre Me los tiene que Poner en discernimiento A prueba Un montón de cosas Y sobre todo Esclarecimiento De cómo utilizarlos Porque los carismas Tuve un amigo O tengo un amigo Que tenía el don de lenguas Y llegaba a la legión De María A hablar en lenguas Y todas esas abuelitas De la legión de María Que no tienen ni idea De la renovación Ni de nada de carismas Entonces esas señoras Salieron paniqueadas A decirle al cura Que el señor Llegó hablando Como un loco Entonces yo le dije Cuidado El carisma No es para Ponerlo en todos lados O sea Hay que tener Mucho discernimiento Y mucha prudencia Y para eso Es el director espiritual En mi caso Hemos Puesto a prueba Y en discernimiento A los carismas Y el señor A través de mi director espiritual Pasado Que era un Santo sacerdote Ya se fue para Ecuador Lo colocamos en oración Y el padre me dijo Cuidado Este igual Porque ese carisma No es de Dios Viene del diablo Cuidado Y yo Quedé así Yo le dije Si padre Voy a tener cuidado Entonces hay que tener Mucho cuidado Yasmín Necesitamos Urgente Un director espiritual Urgente Para que nos ayude A discernir Los carismas Si Quiere Hable con el padre Claudio Que él tiene un don Muy lindo Para discernir Carismas Y para orientar Es importante Que se oriente Todo esto Porque la veo Muy Angustiada Y la veo Muy en turbulencia Y los carismas No se pueden Dar al servicio Con todas estas confusiones Porque da pie Para que entre El espíritu del mal Y el espíritu del mal También puede profetizar Y también puede hacer milagros Y también puede hablar En lenguas Y también puede hacer De todo Si Entonces Yasmín El consejo Que le puedo dar De pronto Más asertivo Es Su director espiritual Su director espiritual Si Y ojalá sea un sacerdote Ya con experiencia En carismas Porque todos los sacerdotes No No saben de carismas Si Pídale al señor Que le mande un sacerdote Que la pueda orientar Porque usted tiene Mucho potencial Y el espíritu santo Hay mucho en usted Como hay otras cosas Que son humanas Entonces Necesita que Que la dirija Un sacerdote A nivel espiritual Pero mucha fuerza Mucha fuerza Y no se deje engañar Maldito el hombre Maldito el hombre Que confía en el hombre Bendito el hombre Que confía en el señor No esperemos Que tres videntes Nos digan las cosas Para hacerlo Estamos en el señor Y más bien diga Señor Ábreme los caminos También yo tenía Tengo una amiga Que llamaba A los videntes A ver si Podía ir al baño A poposear Perdóneme Que les diga eso Pero Pero hay Señoras y personas Que no No hacen nada Sin que un vidente Les confirme O que les dé Una profecía Confirmándole No ¿Para qué? ¿Sí? Está el discernimiento Para eso Están los directores Espirituales Entonces mucha fuerza Y La sabiduría De Dios A través de su Director espiritual A mí me ha salvado De tantas Tener director espiritual Y hasta de mis Propias locuras Gracias hermano Sí es lo que Le he estado pidiendo Mucho al señor Pero Siento luego A veces como que Los caminos Se van bloqueando Y digo Ay Dios mío Por eso es como que Mucha turbación Ven Espíritu Santo Y le damos Gracias Por Stuart Vamos a rezar Todos sobre Stuart Levanta manos Al cielo Nosotros como sabéis Vosotros sois jóvenes Nosotros sabemos Bien Estamos hablando Al padre No directamente No directamente Tú eres Un niño de Dios Y tú tienes que Hablarle al padre Abba Abba Padre Te doy gracia Por Stuart Por su vocación Por su carisma Por todo lo que Está haciendo Por tantos Jóvenes Y va a hacer Por tantos Jóvenes En este mundo Por su amor Profundo Por su amor A la Eucaristía Gracias Virgen María Porque lo has enamorado Lo has arrodillado Lo has rescatado Lo has mandado En el mundo Para nosotros Gracias Jesús Joshua Tú que sabes Tú que sabes todo Apodérate cada día Más de su voluntad Y dale alegría En el corazón Que se sienta feliz Fortalécelo Cada vez que va a leer La palabra de Dios Y él va a sentir Y él va a sentir más fuerza Más alegría Más amor Para poder continuar Todo lo que está haciendo En el nombre de Jesús Espíritu Santo Rua Santa Sopla Sopla Sobre su vida Rezamos con todos Para él Para que sople Este Espíritu Santo Ven con poder Con alegría Con amor Para que llenes Los vacíos de su corazón Que se sienta siempre Alegre Contento En esta misión grande Que el Señor ha puesto Y que en Todo lo que viene Para el futuro Que prepare La misión Cada día más fuerte Para alegría De los jóvenes Para alegría De la familia Para alegría Del que el Señor Quiere preparar Para una iglesia Resucitada Y resucitadora Te doy gracias Señor Por todo lo que ha puesto En Stuart Por sus Encuentros Con la Virgen María Por su mensaje Virgen María Te damos gracias Y En las Cada joven Que está aquí Que recibe la bendición También Los niños De De la familia De Stuart Que reciba La bendición Todos los que están Aquí Y tienen niños Que reciban La bendición Y todos Como niños De Dios Que Que veamos Esta vida Con los ojos De niños Puros Sanos Sanos Bellos Santos Ven Espíritu Santo Espíritu de poder Espíritu de alegría Espíritu de sabiduría Espíritu de fortaleza Espíritu de fortaleza De piedad Espíritu de ciencia 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 Enfusa Y dale cada día más La fortaleza En todo lo que hace Y a cada uno de nosotros También Que nos dé la bendición Dios Padre Todopoderoso Padre Que nos ha creado Hijo Que nos resucite El Espíritu Santo Que nos santifica En santa divina voluntad Y la Virgen María Nos cubra con su manto Amén Llévate este libro Acompaña a Jesús En su pasión Y ayuda a tu hermano Con tu donación Amén Amén